El orden del día, el primer punto es aprobación y se procede a las siguientes actas del programa de la corporación. El acta de la sesión 3-2013, el acta de la sesión 4-2013 y el acta de la sesión 5-2013. Buenas tardes, el grupo socialista, como viene siendo costumbre, votará en contra de las actas a no reflejar la realidad de lo que ha acontecido en el pleno en su totalidad, por omitir algunas informaciones y echamos de menos que estuviese preparado también el acta de la sesión. Buenas tardes, como ha dicho Gonzalo, no refleja la realidad de las actas de lo que le ocurre. Es curioso, simplemente por algo anecdótico que veo en el acta del pleno 27 de mayo, porque no todo va a ser en contra de las actas de la sesión 5-2013. Porque tenemos en pruebas pruebas y preguntas. El aviso de Vila puntualiza y quiere dejar claro a los ciudadanos que tanto en su asistencia a Pitbull como a la feria de Yatova le costó dinero propio y no cobró dietas por su existencia. Fernando Casanova manifiesta que en su intervención no ha asegurado dudas que lo que ha indicado es que el concejal de Hacienda ha dado el traslado por desplazamientos a lo que pregunta si ha mentido. Ya no se ha recalado más. Y sí que se ha hablado. Yo le dije que el aviso de Vila había mentido, que aquí no se había reflejado. Y lo demostré, le dije que se podía demostrar y lo tengo aquí. Que pasó dietas por el desplazamiento de Yatova y a una reunión para ir a Pitbull. Esto es un detalle de mucho más que hay. Por eso mi voto será el voto. Muy bien, nos pasamos a hacer un poco su problema con las actas. ¿En contra? El punto 2 es dar cuenta de las resoluciones de alcaldía desde la 420-2013 a la 594-2013. Sí, desde el Grupo Socialista no nos llama la atención la resolución 569-2013. Pues todavía venimos acostumbrando a que las juntas de volumen local se aprueben gastos y no sepamos el concepto exacto. Pues aquí tenemos nada menos que la aprobación de un pago con el impuesto de 76.342 euros en el que no nos especifica a quién. Simplemente nos aparecen los NIF de quienes se depagan. Y hacemos un robo a la transparencia y el número que nos atrae aquí en pleno a qué se refiere este pago. La resolución 569, que es una resolución de facturas ya aprobadas, es una relación de un montón de facturas en la que aparecen los datos. Nosotros vamos a tener que elaborar una forma de elaborar los documentos contables para dar referencia a los facturas. Aparece una referencia, aparece el NIF, aparece los importes y luego además vosotros, todas las juntas de gobierno, estáis accediendo a todas y cada una de las facturas y las estáis viendo y se están obteniendo copia de lo que queréis. En principio, esa información la tenéis a los 10. Sí, pero no podemos mantener nuestro robo constante desde que así se trabaja el tema de las facturas, de que por favor se vuelva a la normalidad del inicio de la legislatura cuando a parte de los NIF teníamos acceso a la referencia y al concepto. Tenemos que seguir manteniendo nuestra postura. Desde el primer día en el que se aprobó este cambio, no lo entendimos, lo votamos en contra y ahora mismo se sigue manteniendo esta dinámica que no tiene más objetivo que dificultar la labor de construcción. Está claro que las estamos revisando, evidentemente es nuestra obligación revisarlas, pero bueno, allá usted, ¿no? Te insisto que tienes toda la documentación, todas las facturas, las ves una a una, ves el gasto que es, ves los importes, ves los instrumentos que se aprueban porque concejal, ves cuando se llevan a la Junta de Gobierno para aprobar, y cuando se llevan a la Junta de Gobierno para revisarlo para hoy, tenés toda la información a los testos. ¿Algo de la resolución? Sí, la 518. 577. Me gustaría que la 518 la señora secretaria... La ley de S.B. ¿Por qué corres? Gracias. 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 La 518 es una resolución de alcantía por la cual se, por parte del Ayuntamiento, se resuelve, que el método, digamos, Berzosa o Marín, interponga recursos de casación frente al auto del 10 de junio 2013, en el procedimiento de medidas cautelares número 4, barra 000399-2012-B. Ese procedimiento es el procedimiento por el cual el acuerdo provincial de expropiación, por José de Valencia, a petición de la familia Cuñad, hizo la tasación y valoración de la finca de la esquina de los cuñados, como la llamamos todos los archivos, que es la esquina que está en frente civil número 2. Esa finca, la familia Cuñad, tenía una expropiación con importe de 2.731.097,11 euros. Ese importe, el jurado de expropiación valoró la finca al precio que el Ayuntamiento tiene que pagarle, de los 2.731.097 especial, la valoración final de la finca por titulado fue de 218.000 euros. Y ese concepto es el justiprecio. Sobre ese justiprecio, ellos, como no están de acuerdo, se han ido contencioso. Y en el contencioso, como veía cautelar, pidieron que el Ayuntamiento pagase los 2.118.000 euros. Nosotros no estábamos de acuerdo en pagarlos, puesto que el precio final no se ha fijado, puesto que no está en contencioso, y presentamos un recurso. Ese recurso se desestimó de reposición y a la desestimación de ese recurso, hemos presentado un nuevo recurso, que en este caso es el de Casaciente, que es el que le pedimos al abogado que haga ahora, para ir en contra de la medida cautelar, que entendemos que está tomada por el juzgado, en el cual pide que pagamos los 2.118.000 euros. Esa es la 518, que es la que le pedimos. Sí, pero perdona, yo también, que diceis lectura, me da igual, has hecho un resumen, creo que la tienes bastante aprendida, y te acuerdas bien de ella, cuando normalmente es en general, eso no recuerda las cosas. Y la verdad es que no logro entender esto. Ya te lo dije en el pleno correspondiente, que te decía que, ¿qué pasa con la esquina del frente de ese milagro que nos han han forzado al ayuntamiento una expropiación? ¿qué pasa? si te desestima también el recurso de casación y encima te toca pagar 2.700.000 euros como ellos dicen pero ¿qué pasa con esto? explícalo y déjalo claro déjalo bien claro o sea, te desestima todos los recursos si llegas hasta la casación hasta para ir al Supremo porque te piden una medida cautelar de 10.000, 250.000 euros ¿qué va a pasar con esto? no va a pasar con la famosa esquina ¿por qué desestima los recursos si te piden una medida cautelar? eso no lo dejas claro en el mismo momento por favor vamos a ver yo creo que intenta aspirarme lo mejor que sea a lo mejor no se me ha entendido no se lo explicaron a ver la familia que ya pide 2.700.000 euros y el jurado provincial de expropiaciones ha dicho que vale 200.000 euros ni un céntimo más si mañana hay crédito para los 200.000 euros toma posesión de la parcela en propiedad ni un céntimo más lógicamente quien aspiraba a cobrar 2.700.000 euros que una parcela que ha visto que el jurado de expropiación que es quien tiene la potestad de valorar las expropiaciones se lo ha minorado en 2.500.000 euros menos de lo que ellos pedían y lo ha dejado en 200.000 euros tan solo tan solo pues ha ido al contencioso en cualquier forma ellos cuando van al contencioso es porque quieren que se vuelva a revisar por parte de una otra instancia judicial ese valor fijado por el contencioso por el tribunal de jurado provincial de expropiación a día de hoy al ayuntamiento de la parcela le cuestan 318.000 euros no se que creemos el acta del jurado provincial dice que por 318.000 euros el ayuntamiento adquiriría esa fecha como hay un contencioso la familia ha dicho vale vale nosotros vamos a seguir peleando para ver si conseguimos que aumente el valor vamos a seguir pidiendo ahora el juzgado 2.700.000 y los 200 que ya el jurado provincial ha dicho que son que nos lo paguen nosotros hemos dicho no creemos que sea justo pagar los 200 ya porque tú estás reclamando igual que tú estás reclamando nosotros nos defenderemos y si en vez de los 2.700 que tú piden el juez la valora por menos de los 218 porque nosotros vamos nosotros seguimos pensando que va a ir menos de 218 pues es un precio a subir el parámetro por lo tanto decimos no debemos de pagar el ayuntamiento ya 218 porque estamos en contencioso y puede acabar valiendo menos y si vale menos y hemos pagado ya nos devolverá el dinero esa es la única lo que hemos lo que el ayuntamiento ha perdido es únicamente en primera instancia la medida cautelar que ellos piden ellos piden que paguemos independientemente que se discuta el precio otra vez que lo que está acordado que se pague ya y nosotros nos hemos negado porque precisamente se está discutiendo el precio pero no tanto para arriba como para abajo y es así de claro y transparente es decir y la resolución se está haciendo así lo que yo no sé es porque tú dices que nosotros tenemos que pagar 2.700 millones porque eso no lo pone en ninguno de los propios que se impede al que habéis tenido acceso cada vez que lo hay solicitado y respecto a 577 y ahora sí he hecho la pregunta he contestado y he hecho la réplica se trata de una sentencia por la cual el ayuntamiento de Chiva tiene que devolver a un señor que paga una licencia de obras y que no ejecutó las obras 10.000 millones que sencillo que dices hay una sentencia que condena al ayuntamiento a pagar 10.000 euros como aquella sentencia que condena al ayuntamiento a pagar medio millón de euros por otra por otro incendio también pero tú lo dices muy fácil no, hay que pagar 10.000 euros al constructor es una sentencia que te condena igual que te condena ahora con la de medio millón de euros esta das orden de que se pague y no entras en recursos pero es sencillo o sea yo no he querido pagarle a este señor y ahora ponerle al ayuntamiento a pagar el ayuntamiento más lo que nos cuesta la hogar y lo que nos cuesta las tasas y lo que nos cuesta todo pero lo único es así de sencillo no pasa nada 10.000 euros a pagar pero no pasa nada señores el ayuntamiento de chiva viene un señor y presenta una solicitud de licencia de obras y la paga y paga 10.000 euros por su licencia de obras y al cabo de X tiempo no realiza la obra no hace nada y pide que se le devuelva el dinero de la licencia de obras y además que se caduque el expediente el ayuntamiento no actúa por lo que el alcalde quiera o el concejal de obras quiera el ayuntamiento actúa y se devuelve o no en función del informe que hacen los abogados del ayuntamiento y si los abogados del ayuntamiento dicen que en determinados casos ha prescrito el tiempo que tenían para pedirlo y no cabe pues yo por mucho que quiera no lo devuelvo si a eso se va un cuente el fioso y argumenta otra serie de cosas o cualquier circunstancia y el juez determina y hay que devolverlo se devuelve y se recurre o no en función de lo que el abogado del ayuntamiento aconseja al equipo de gobierno es el abogado que sabe esto yo no sé de jurisprudencia ni de derecho administrativo como para decidir si se tiene que devolver o no este señor presentó una evolución dijimos que no se ha ido contencioso el juez le ha dado la razón y se devuelven los 10.000 euros que el ingreso perdón 10.000 euros que corresponden solamente a una parte de lo que el ingreso porque la otra parte si que se determina que el ayuntamiento es el abogado ¿no crees que son muchas sentencias en contra? son muchas más de favor solo tengo ganas de sacar la sentencia pero son muchísimas más de favor muchísimas más por eso no se pongan todos medio millón de euros en el abogado eso es absolutamente falso y no tienes toda la réplica pasamos al punto número 3 dictamen de la Comisión Especial de Cuentas sobre la aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2012 se da cuenta de la Cuenta General del año 2012 que ya se dio cuenta de la liquidación y ahora pues será el último paso que es la aprobación de la Cuenta General bueno estamos en septiembre casi octubre del 2012 seguimos trabajando con el 13 seguimos trabajando con el presupuesto del 2012 que fue aprobado a finales casi a finales del año pasado vamos a dar cuenta de un presupuesto prorrogado y vamos a dar cuenta de un presupuesto que demuestra que por la mayoría absoluta que tenéis pues estamos en 2012 en 2013 con el presupuesto del 2012 lo cual nos parece pues una manera un tanto extraña y aclaró por parte de este ayuntamiento no entendemos que va a pasar este año también vamos a tener presupuesto del 2013 ya cuando esté finalizando el año no sé son cuestiones que no que no nos entrar en la cabeza no sabemos si la mayoría absoluta la que gozáis os impide presentar un presupuesto para cada ejercicio en el tiempo que suele presentarse al final del año y no hay por un presupuesto que como repito va a cumplir los 12 meses si no me recuerdo en octubre octubre noviembre por lo cual nosotros hemos venido reclamando eso constantemente que se hagan las cosas como se tienen que hacer y que trabajemos con presupuestos sobre el año en el que se está estamos con el presupuesto del año 2012 vamos a tener el ejercicio 2012 por favor si estamos casi finalizando el 2013 no sé que podéis aclarar ello y es lo mismo que dijisteis cuando la aprobasteis casi al final del año el presupuesto pero en fin seguimos manteniendo nuestra postura bueno vamos a ver lo que tenemos es la cuenta general del presupuesto del 2012 que en tiempo informa con marca la ley para que sea aprobado estamos hablando del presupuesto del 2012 no al 2014 las cuentas se acaban aprobando definitivamente así se van a dar todos los datos de significatura de cuentas y serán todos los ejercicios auditados por significatura de cuentas como es perceptivo hoy lo que tenemos es la aprobación definitiva desde liquidación del presupuesto del 2012 que fue la liquidación del presupuesto de la que dim la cuenta general que ya dimos cuenta de la liquidación del presupuesto con unos datos económicos que yo creo que son razonablemente buenos para el dictamiento de Chiva respecto al presupuesto del 2013 que no es el punto en concreto pero por decirte a ver nosotros estamos trabajando en el año 2013 con el presupuesto del 2013 que es el presupuesto aprobado del 2012 pero es el presupuesto del 2013 perfectamente válido perfectamente habilitado legalmente y que nos da margen de maniobra para hacer aquellas cosas que nosotros teníamos previstas en el año 2013 hemos traído unas modificaciones de crédito que tenemos para ajustar ese presupuesto aprobado del 2012 a las necesidades del 2013 y estamos trabajando con el respecto al 2014 pues estamos evaluando estamos trabajando y o bien hay dos formas dos formas posibles una aprobación del presupuesto del 2014 ahora a final de año o la prorrogada del propio presupuesto actual en el 2013 para el 2014 nos entendemos que la manera de actuar toda la legislatura vamos igual en el 2012 fuimos con la prorrogada del 2011 en el 2013 vamos con la prorrogada del 2012 que era el proceso del 2013 y me imagino que queréis llegar al 2014 pero vamos a ir en el 2013 vuelvo a preguntarnos no podemos hacer las cosas como se suele hacer no tenemos capacidades del gobierno que preside como había resultado de aprobar un presupuesto a año vendido y año abierto no para el 2014 sin vamos no sé si es la manera que consideran no sé también argumentelas porque consideran que es la mejor manera de ir aprobando los presupuestos del año anterior y haciendo modificaciones de crédito constante nosotros pensamos que el presupuesto es una herramienta para poder ejercer la labor de gobierno y ahora delante las cosas que queremos que quede ser en la medida en que el presupuesto que tenemos aprobado de nuestras capacidades yo entiendo que estamos haciendo lo absolutamente legal que no estamos inventando nada nuevo que salvo en estos momentos en los que en los últimos en los últimos dos años han habido cinco cambios legislativos respecto a las magnitudes económicas que tienen que tomarse en cada presupuesto es que si volvamos a aprobar el presupuesto del 2013 lo habríamos tenido que modificar íntegramente en varias ocasiones por las distintas medidas que ha adoptado el gobierno central respecto a los cuentos de los ayuntamientos y ya no entramos con el plan de ajuste con el plan de pagos estamos en un momento en que la dificultad para que un presupuesto sea párido hoy aprueba un presupuesto no sé la llave de la elección aprueba un presupuesto y el día siguiente salió una ley con la que tenía que hacer un nuevo plan de ajuste con lo que el presupuesto ya no subía con nada nosotros estamos haciendo todos los ajustes y todas esas acoples de las nuevas leyes sobre un presupuesto probado es más comido más fácil y así además no nos equivocamos eso es por la razón por la que hasta ahora estamos con un probado en este año si en 2014 que parece que la estabilidad a nivel de números de ley de acompañamiento del presupuesto que es el que nos marca las normas que tiene que llevar el ayuntamiento parece que ya está bastante claro y que no va a haber grandes cambios pues probablemente para el 2014 tengamos un presupuesto luego que no se entra en vigor que tiene el presupuesto perfecto no tienes la pregunta no puede haber bueno ya está yo me sumo a lo que ha dicho Juan Gonzalo y mi voto es el plan estamos con un presupuesto probado de 2012 se está trabajando por supuesto con el presupuesto probado en 2012 y todos son remiendos modificaciones los dos son modificaciones de crédito para poder pagar las deudas que se están teniendo que se tienen y mi voto es en contra el demás son pachenes lógicamente mi voto va a ser en contra pero es que no eres capaz de sacar un presupuesto no eres capaz no digas que es una herramienta que utilizas una herramienta legal porque os dejan a los que sois un capador de llevar un presupuesto adelante la ley os deja un margen como es la herramienta legal si fueras el presidente de una asociación que ya tuvieran que hacer lo que parece la calentro de rogas pero no eres tan mal de sacarlo adelante eres incapaz me llama poderos aumentar la atención vuestra voluntad de votar en contra algo que solamente cada juente que no hay ni que votar no sé si ya no lo habéis leído pero porque no cuenta para más con los ocho respecto a la capacidad de sacar presupuestos y tal vamos a ver no es la primera vez que estamos con presupuestos aprobados en la legislatura anterior pues tuvimos con presupuestos aprobados y no pasa nada en varias ocasiones y no pasa nada es decir no sé por qué ahora es absolutamente preciso y percebible y marca la capacidad de un gobierno pero pero en la legislatura anterior en varios ejercicios tuvimos con presupuestos aprobados donde gran parte del ejercicio no son incluso todo el año y entonces sí que parecía que hemos tan fácil ¿qué quiere decir con eso? siempre estamos los mismos los mismos los buenos ahora siempre siempre está con la misma historia vamos a ver no ha sido capaz de sacar un presupuesto ningún año ninguno siempre aprobados no ha sido capaz de llevar nada hacia adelante probablemente antes del 2015 lo aprobarás todo antes del 2015 mientras tanto ha sido incapaz desde acá nada adelante bueno vamos a ver llama llama poderosamente la atención de lo que tú hoy denominas ser incapaz antes era lo que levantaba la mano y botaba como era lo que voy a hacer eso es lo único que te digo que llama la atención me dices que soy incapaz por hacer lo que hago haciendo un montón que ya lo he hecho cuando lo hacía contigo te parecía bien y ahora que lo hago sin ti te parece que somos incapaces esa es la única manera que hay que dejar encima de más que lo tengas claro es decir lo que antes era bueno para ti ahora ha dejado de ser bueno para ti y nos califica de incapaces o éramos todos incapaces antes o somos todos capaces ahora pasamos a a votación de la cuenta general ¿pruntos en favor? lo que tenemos que votar es que ha dicho antes voto número 4 es la cuenta del informe de intervención de evaluación de cumplimiento de los objetivos de la ley orgánica 2-2012 sobre ejecución de presupuesto general del segundo trimestre del 2013 el segundo trimestre vale Gracias. De revisar es el expediente del informe que emite la intervención respecto a la reducción de cumplidos objetivos de la República Organica 2-2012, respecto al cumplido de la estrategia de presupuestaria y la prevedad de gasto en la ejecución del segundo trimestre de 2000. Gracias. Gracias. A mí me gustaría saber, vamos a ver, cuando hablamos de presupuestos, hablamos de la parte de la Hacienda y de la Hacienda y demás, el concejal de la Hacienda no está diciendo nada, no habla, pero la Interventora Municipal está aquí y jamás ha dicho nada sobre los presupuestos, porque se prorrogan, porque no se prorrogan. Como tú dices que te vas a hacer los técnicos y demás, no estaría mal que la Interventora algún día se pusiera, porque se prorrogan, por supuesto. Porque si no está aquí sentada, no sé si es obligación que tenga que estar la Interventora en todos los plenos o es voluntariamente para los equipos. Bueno, pues se da cuenta, ¿no? El punto quinto de la orden del día es la aprobación de reconocimiento superficial de crédito 2013 de 695.072,65. Con este reconocimiento superficial de crédito se atiende en facturas de 686.276,43 euros. D, CIRSA, perdón, de 695.072,65, tras el acuerdo extrajudicial a que CIRSA y XIVA llegamos el pasado mes de julio. También, con este reconocimiento judicial, bueno, será lo que logramos el punto siguiente. Esa es la aprobación de los últimos días. Bueno, aquí también para que el público se entere de algo, estamos hablando de que el Ayuntamiento ha llevado un acuerdo por la compañía que nos recogía la basura hace años, que nos reclamaba un millón y medio de euros de atrasos en pagos, y que el Ayuntamiento decidió en su día que esa cantidad fuera justa, y con el paso del tiempo, pues, va a tener que llegar a un acuerdo forzoso en el que va a tener que pagar un millón y medio de euros. Y, tal y como, el único beneficiado en todo esto, me imagino que será el abogado que haya cobrado las minutas por llevar adelante este plento, o estas negociaciones con la empresa, que si mal no recuerdo, pues han sido unos 14 o 15 mil euros que este abogado ha cobrado por llevar esto adelante, pero al final de la corrida, entre intereses, gastos judiciales, etc., del medio millón, del millón y medio que pedía la empresa hace años, al final se acababa pagando ese millón y medio por parte de los alcaldes del parque. Por lo cual, ¿vamos a votar en contra de este reconocimiento extrajudicial de crédito? ¿Por qué no? Consideramos que esto se podía haber hecho de otra manera, desde que hemos ido a la deuda que legítimamente que pagaba esta empresa y no hubiera estado durante años negociando, preiteando, para que al fin y al cabo, pues nos quedemos como estábamos y llamando la atención de que el único beneficiado al final de todo esto es un abogado que ha llevado esto adelante y que se ha metido sus dos millones y medio de pesetas en lo posible. ¿Esto es el primer pago que se le va a hacer a la César de la César de la César? ¿Y esto se paga para cada año? ¿695.000? Pregunto. ¿Hasta que se pague el dinero y medio? Y otra cosa, también voy a preguntar. Me gustaría saber qué abogados siempre ha llevado el tema este conceso. ¿Por qué se pague el dinero y medio de la César de la César? Ahora se reclamaba 2.106.141,32, sin contar, sin acumular ahí los intereses y demora que nos están calculados. Y eso, como bien saben los miembros del pleno, que no sepa, es porque el Ayuntamiento de Chiva estuvo en desacuerdo con las facturas que estaba girando la empresa en la basura durante todo el año 2007 y parte del 2008. Un año y medio aproximadamente el Ayuntamiento procedió a la evolución de las facturas de la basura porque las veíamos incorrectas por los impuestos. Eso se fue negociando con la empresa, no sé, fue un acuerdo, digamos, pacífico y se fue a la vía judicial. Y estando en la vía judicial se acabó llegando a un acuerdo entre el Ayuntamiento y ellos. Eso supuesto, como bien he dicho, que se ha aprobado por 1.092.000 euros el principal, el acuerdo judicial es de 1.092.000 euros el principal y 203.000 euros de intereses. Yo creo que es un buen acuerdo para el Ayuntamiento porque estamos hablando que de un año y medio de basura vamos a pagar 1.093.000 euros. Cuando actualmente el servicio de basura de Chiva está en torno al millón de euros por año, ya que es un ahorro importante. También es importante decir que todo el dinero que se va a pagar ahora es del superávit presupuestario. Es decir, del dinero que en el ejercicio 2012 el Ayuntamiento ha dejado de gastar de los ingresos. Hemos tenido unos ingresos y hemos gastado mucho menos de lo que hemos inversado. Y de ese superávit presupuestario vamos a hacer frente a este pago. No se trata ni deuda, ni deudamiento, ni de préstamos. ¿Que quede claro? El abogado es el mismo abogado que había en este Ayuntamiento antes de que nosotros lo presentamos. Y es Ignacio López. Entonces se va a pagar 695.000 euros cada año. Eso que me ha dicho nada. Y el abogado es Ignacio López. ¿Se va a pagar 695.000 euros cada año? ¿Se va a pagar 695.000 euros cada año? ¿Se tiene el despacho en la casa de él? ¿Se va a pagar? ¿Se va a pagar? ¿Se va a pagar eso porque a veces se trabajaba mucho en que tenía los informes y más? ¿Habéis llegado a un acuerdo? Porque me imagino que la empresa... Me imagino que la empresa me ha dicho un papá le diera un acuerdo a alargar esto de proyectos y proyectos. Pero de hecho, pues cobro de los 1.300.000 euros. Pero vamos, aquí dicen que es que como nos sobró dinero, ¿cuál podemos pagar eso del 2008 o esa deuda del 2008? ¿Y eso es que no es una deuda? ¿Por qué si no es una deuda? ¿Debíamos ese dinero o no lo debíamos? ¿Se debía? Eso es una deuda, ¿no? 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 El hecho de un mal no te lo responde, ¿verdad? Vuelvo a repetir lo mismo. Parece ser que al final es un buen acuerdo cuando dices que la empresa... Como ahora ha dicho, bueno, no hay un acuerdo, tal. Vamos a ver, estamos hablando de 2.100.000 euros que nos pedía más a este acuerdo. Si el juez hubiera dicho que tiene razón, de 2.100.000 euros, al día de haberles pagado entre 300 y 400.000 euros de intereses de la demora, ¿qué nos ha dado una cuenta de 1.300.000 euros? Parece que es para ti, pero ese acuerdo ha costado mucho, ¿es cuántos efectivos por parte de este ayuntamiento? ¿Se le debía el dinero o no se le debía? Contesta, hombre, contesta bien contestado, que nos tenemos bien. Se le debía el dinero, es una empresa que le ha trabajado el pueblo, pagar, hombre, pagar. Es lo que tienes que hacer, pagar. Lo que no se puede tener a una persona que haya trabajado, no pagarle. Eso debe ser sinvergüenza. Un sinvergüenza. Una persona que tú le den un dinero que te ha trabajado, no, no, págale. Bueno, señor, no puedes intervenir. No puedo intervenir, pero hay venido a intervenir. Esto, que el estómago me germinca y hay alimento en la cara. Pues, ¿tienes? No, mira, que bueno, que bueno, que contigo no discutas. No discutas contigo. Claro. Tienes mucho morro. Yo no sé cómo la gente te aguanta. Tienes mucho morro. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Si te vas, ya venimos poca gente. Y tú te vas, pues vaya desgracia, desciudadano. No, no me diriges la palabra. No me diriges la palabra, por favor. No me diriges la palabra. Y le pido lo siguiente. No me diriges la palabra. Pero no me estás aclarando. Yo no me estás aclarando. Y no me estás aclarando lo que está viviendo. A mí no me lo aclara. Pero debes, oye, oye, oye. Por respeto a todo el mundo, tienes que callarte. Tienes que mantenerte en tu sueño callado. Y cuando te vayas, por favor, que no te vayas a disparar la palabra a mí. Y que te vayas a eso. Te pido que te calles si no quieres que te desalogemos del pelo. Si no quieres que te desalogemos del pelo, te pido que te calles. Por favor. Tígame, por favor. Tígame a la calle, por favor. Tígame a la calle. De acuerdo. Por favor. ¿Vale? Tú y las normas que cumple todo el mundo por respeto a todos. Y si tienes que intervenirlo, puedes hacer los robos y preguntas al final del pleno donde el pueblo puede intervenir. Si quieres, en ese momento, pides la palabra e intervenes con lo que quieras. Ahora, por favor, te pido que, como todos los demás, te lo callas. ¡Calla que ya! Que no me has callado. ¿De acuerdo? ¡Calla que ya! ¡Cancinado! ¡Calla que ya! A ver. La intervención de Exiba considera que a la empresa CESA le debía un millón trescientos minutos. Y no iba a pagar dos millones que es lo que nos reclamaba. Si alguien tiene este ayuntamiento y presta un servicio y los quiere cobrar el doble de lo que vale, este alcance hará todo lo que esté en su mano para pagarle lo que vale de verdad. No paguen más de lo que vale. Y lo que es de ser sinvergúnticos es intentar cobrar más de lo que se trabaja. Pasamos a la... ...que te paga demasiado. Y no me extraña que la gente salga. Porque la gente paga mensualmente, no mensualmente, actualmente, sus recibos. Y paga sin basura. Y ya la pagamos alta como para que tú no pagues a la empresa. Después de que nosotros hemos pagado. Y tú no pagas a la empresa. Y cuatro años después, no cuatro, sino cinco años después, nos toca pagar esa deuda que tú no quisiste pagar cuando los contribuyentes habíamos pagado en recibo todos como podíamos pagarlo. Y tú no pagaste. Y ese dinero te lo gastaste. Y ahora te toca pagar cinco años después. Y no empiezas con demagogia, ni con líos, ni con mentiras. Y no enrajes a la gente. Y di las cosas claras. Y no empiezas a decir que te pedía dos millones, como si te quiera que mil diez. Ah, claro. Es que hemos ganado ahí más de mil millones de euros que no hemos pagado. Tú debías un dinero y ahora te toca pagarlo. Pues no te lo pagas en ese momento. Y no le des más vueltas. Que te gusta mucho liar la bandeja. Y hablar, y hablar, y hablar. Y aquí no se entera nadie de lo que pasa. Pregúntales a ver, los que no han pagado en recibo de basura, ¿qué te pasa? Y no pagamos poco para ver las calles cómo están. Llenas de mierda. Y ahora, ¿qué pasa con esta empresa? ¿Dejará de pagar también? Pues vamos pagando. ¿Cuánto estamos pagando de basura? El millón doscientos mil más. ¿Cuánto le pagamos a Tema? Contesta a eso. Contesta a ver. Y limpia. Limpia las calles. Que solo limpias el centro. Solo limpias el centro. La cuenta de tu casa. Fernando, solamente te voy a preguntar, preguntante, ¿por qué votabas a favor de que devolviéramos las facturas de basura cuando tú estabas en el gobierno? ¿Votabas a favor de que devolviéramos esas facturas en la cuenta de vosotros? No lo entiendo que ahora me reproches porque las devolvía. Tú eras el primero que votabas a favor de que se devolviera. Entonces, no lo entiendo. O sea, todo ese discurso está muy bien, pero cuando uno es coherente, no hace lo contrario. Yo estoy psicodolente y haciendo lo que corresponde. Estoy defendiendo los intereses del movimiento y ahorrando un montón de dinero al Ayuntamiento de Chile. Pasemos a votar el reconocimiento de esta función. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ahora vamos a pasar a aprobar la modificación de crédito para dotar este reconocimiento de esta función de crédito de 686.276,43 del servicio de basura. 8.000 también del mismo servicio de basura, pero a través de la compra de contenedores. Y además vamos a pasar a, con el remanente tesorería para gastos federales, financiar y anticipar la devolución de un préstamo al banco por 186.000 euros. Total, 881.994. Y luego la línea del anterior punto, pues lo mismo. También matizar, no mientas. No eran dos millones de euros, ¿verdad? Un millón y medio y ahora nos hemos quedado prácticamente igual. Y matizar también el tema que han dicho del abogado. Curiosamente, sin entrar en el detalle personal que ha entrado en paro, también quiero decir que es el mismo abogado que os defiende alguno de vosotros aquí en diferentes asuntos y en alguna que otra que ella. Con lo cual, no es la que sospecha para quien ha sido beneficioso al final estar previando con una fresca. Para nada. No se han hablado mediante, os he hablado bastante menos y nos ha costado estar metidos en libros publicales como siempre andamos. ¿Uno tiene razón? Yo voy a decir una cosa que yo no he entrado en el ministerio personal. El saludo público es un contrato que se hace con un abogado externo que curiosamente tiene un despacho publicado en un paréntesis en la calle 4, donde es propiedad de la conferencia de la calle. Yo voy a puntualizar que llevamos casi 600.000 euros en ese abogado. Muy bien, pues pasamos a votación de la modificación de megrito. ¿Votos a favor? ¿Cuántos se encuentran? Muchas gracias. ¿Qué punto? Siguiente de la orden del día. Esta cuenta de la aprobación del marco presupuestario correspondiente al periodo 2013-2016 en el que se marcan los presupuestos sonales de esta corporación, de acuerdo con lo indicado en el artículo 29 de la ley orgánica 2-2012-17 de abril, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Básicamente, básicamente se trata del informe que se elabora por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento al requerimiento del ministerio dentro del marco de la norma de la ley orgánica 2-2012, en el cual tenemos que remitir un informe de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera donde habrá proyección de las cuentas del ayuntamiento hasta el año 2016. Y aquí está lo que es la previsión de todas las cuentas del ayuntamiento desde la actualidad hasta el año 2016. Pues bien, en el marco de los tres años, de las previsiones de los tres años que se ha realizado por la intervención, vemos pues esto, la previsión de ingresos que se mantiene dentro de los parámetros de este año, donde el ayuntamiento va a ingresar bastante menos de la cantidad de derechos reconocidos que tiene, debido a la falta de pago de algunos tributos por parte de los vecinos, lo cual entendemos, entendemos también que para cumplir con estos objetivos, y vuelvo a lo de antes, se haya aprobado un plan de ajuste, pero me gustaría que en esta ocasión alguno de vosotros me pudiese contestar que ya tenemos un plan de tres años lista de cómo van a estar las cuentas y cómo se va a materializar ese plan de ajuste y de ahorro, me gustaría saber ese plan de ajuste en que se ha afectado a los números del gobierno de esta corporación, porque a nosotros, a la oposición, sí que sabemos en lo que nos ha afectado, que es que no nos ha sido las restricciones de los plenos, etc. Pero llama poderosamente la atención que después de aplicarse este plan de ajuste para cumplir con esos objetivos, algunos miembros del gobierno después del plan de ajuste va y vive igual o mejor o con algo mismo o más que antes de aplicarse el plan de ajuste. Con lo cual eso es algo que nos sigue indignando a la oposición, nosotros hemos cumplido con adaptarnos a ese plan de ajuste, haciendo una oposición y una repelida, y ahora mismo nos llama la atención y nunca nos contestéis el porqué después de aplicarse el plan de ajuste, con estas cuentas tan centradas, tan cuadradas, los miembros del gobierno en ocasiones corren más que antes de aplicarse el plan de ajuste, en que se ha anotado el plan de ajuste, en el gobierno en que se ha anotado. Los miembros del gobierno, los que tienen dedicación exclusiva, cobran su sumo de dedicación exclusiva con arreglo a la aprobación que se hizo en este plenario, que es con arreglo a lo que cobran un X nivel de funcionarios, y en esa situación hay tres miembros de la corporación que tienen dedicación exclusiva, y el resto de los miembros de la corporación cobran en función de sus asistencias. Las asistencias al pleno se cobran más por nosotros, no las cobramos nosotros, y nosotros cobramos por asistencias ahora los colegiados, que son otras comisiones que utilizan los colegios. Y además cobramos por los colegiados en los que se usan a la gestión y por el gobierno. Nosotros somos los colegiados de la Junta de la Unión Local. Entonces explíquenos por qué, desde que se aprueba en el pleno, que dejemos de percibir las asistencias al pleno, todos los miembros de la corporación se multiplican y se prevencian las reuniones de coordinación, la reunión y las juntas de gobierno. ¿Por qué han habido cuatro juntas de gobierno en el mes de agosto, que cada una duraba diez minutos y se ha curado por ya más de cien euros por cada miembro de los asistencias? ¿Por qué? ¿El asistencia justo para quién? Para los de siempre, para los vecinos y ahora de paso también para la oposición. No sé, sabemos muy bien lo que se cobra y lo que no se cobra, pero vosotros, desde que nos apretamos el cinturón, tanto todas nuestras percepciones, celebráis más juntas de gobierno que antes. Y por lo tanto, corréis lo mismo, incluso veces más, que antes de aprobarse esa resolución. Por lo cual, que nos expliquen, porque han habido cuatro juntas de gobierno en el mes de agosto, que han durado 8,10 minutos y se ha curado por cada una de ellas más de cien euros, por cada asistente. No sé, no hace falta ser muy inteligente para sospechar que puede que se estén utilizando para compensar los salarios y para que no se nos note para nada el plan de ajuste que está llevando a este municipio, con los vecinos y con la oposición. Los unidos a gobierno que se está en la Junta de Gobierno, tú dices que la Junta de Gobierno ha durado 10 minutos, pero es importante el acta de lo que se aprueba. Son cosas importantes y son puntos, por eso sí, cada vez que la Junta de Gobierno tiene acuerdos efectivos que afectan al gobierno y a llevar adelante un montón de cosas. Y la propia tramitación administrativa, que no hay dentro de todo. Yo creo que están más que justificadas todas las juntas que se han convocado porque, entre otras cosas, la Junta de Gobierno ha un trabajo importantísimo donde al final se aprueban los expedientes, pero hay muchísimos expedientes que van a la Junta, muchísimos. Por lo tanto, no sé qué te sorprende, parece que se convoquen para no hacer nada. Se convocan con un montón de acuerdos efectivos y con un montón de aprobación de facturas, de ratificación de cuestiones, de contratos, todo lo que se vendía que es el número de aplicaciones. La cuestión de las cosas nos llama la Junta de Gobierno, nos llama la Junta de Gobierno que se comporta que hace el día de Torito, el 19 de agosto. O sea, son cuestiones que no sabemos si son solamente por un ánimo lucrativo o porque de verdad había unas cuestiones en urgencia que era necesario aprobar y cobrar, y de repente cobrar, porque de esas, desde que se está aplicando esa resolución, de esas se está celebrando bastante más bastante más y solo hay que ver al final las percepciones de los concejales no liberados o semi-liberados del gobierno no hace falta más que ver lo que perciben para comprobar que el plan de ajuste es una burla para los ciudadanos y para la oposición porque a ellos el ajuste no les está afectando para nada, y ahí es donde realmente se está viendo el dinero de los miembros, de lo que percibo los miembros de esta corporación ¿por qué se celebra nada más? desde que se aprobó aquella resolución para asegurar que este ayuntamiento tiene más trabajo para tener que aprobar en puntas de gobierno o simplemente se están connotando porque son 120 o 140 euros cada vez que uno va en 10 minutos a pegar la cauda ¿se explica no? el Cervía de Tolico esos asuntos tan importantes que habría que resolver aquí por cierto, dos de los que tenían que asistir no asistieron el Cervía de Tolico Bueno, lo que a ti te parece mal y es que nos reunamos y trabajemos aunque sea el Tercer Día de Tolico algo que a lo mejor muchos otros no nos explican para hacer nosotros no hicimos ni el Cervía de Tolico lo hicimos con un orden del día importante con la aprobación de cosas importantes y lo hicimos porque teníamos que hacerlo y era nuestra obligación seguir trabajando en el ayuntamiento además Tercer Día de Tolico que además tuvimos además un acto importante en el ayuntamiento con la entrega de viviendas sociales de ir a si no volver a esas personas necesitadas de este pueblo el actual cual vino la consiguiera hace que no hacemos nada y entregamos viviendas sociales a gente necesitada de este pueblo tres viviendas sociales a personas parece que eso también está mal hecho pero viviendas sociales a personas que no van a hacer es una casa es que me pongo negra y todo eso se hizo previo previamente a la Junta de Gobierno donde se aprobaron cosas importantes como por ejemplo renta garantizada para que 100 familias de Chiva puedan cobrar un subsidio especial que el ayuntamiento gestiona ante la Generalitat para que reciban hasta 400 euros todos los meses durante dos años cuando ya se han acabado todos los subsidios porque claro al final parece que nosotros aquí venimos a pasar lo que no hacemos yo lo que te pido es que si dices que me parece mal que hagamos juntas de gobierno pues yo lo que te pido es que me digas que acuerdos de los que adoptamos a la Junta de Gobierno son los que no te gustan y que no se deberían ver adoptado eso sí que lo podemos discutir pero una Junta de Gobierno el tercer día de todos día de mi cumpleaños por la mañana a las 8 y media de la mañana para en cuanto a a las 7 de la mañana justo después de la de la Cusina correcto a las 10 de la mañana justo cuando estaba cerrando 8 a las 10 de la mañana pues aquí estuvimos reunidos los concejales que pudimos porque había cosas que aprobar y se aprobar y por la Junta de Gobierno tienes una asignación como la ha tenido toda la vida siempre todos los representantes de este aislamiento desde el tiempo inmediato incluso la percepción que tenemos ahora de nosotros es menor que la se ha tenido en las legislaturas anteriores un 20% pero eso tampoco lo dices aquí no se está diciendo no se lo saben lo que aprobaron vamos a ver evidentemente un poco sospechoso es acá si desde el 2000 en el 2011 se hacían dos diputados de gobierno hasta al mes sacabais todo el trabajo lo podíais sacar seguían durando o sea duraban un cuarto de hora 20 minutos y evidentemente nunca habéis dicho que no habéis trabajado habéis trabajado y la sacabais es casualidad y cuanto menos los diputados sospechosos que se quitan las asesinaciones del pleno y se aumentan dos puntas de gobierno donde los representantes de alcalde los componentes que sois pues se os aumenta el salario entonces hombre pues sospechoso es que tú dices que no que es porque tenéis más trabajo pues hombre pues un presupuesto prorrogado que además no se pueden hacer inversiones que son a veces para gasto corrientes que hay un montón de de gente que no cobra y vosotros le decís que tenéis más trabajo y que tenéis que hacer dos puntas más para diez minutos que dura cada punta que me parece que en total en este mes han sido cuatro puntas porque saben no es que se ha hecho en agosto saben todos los meses no sé si se ha durado sesenta o setenta minutos las cuatro y eso supone pues no sé si son 1.800 euros o si era aunque y hombre casualidad casualidad pues sospechoso pues eso y luego el mercado de ajuste según nos comentó el concejal en la en la comisión bueno hablando de plan de ajuste vamos a ver claro que con todos los servicios que el ayuntamiento está subiendo subiendo el autobús teniendo el pueblo la cura las urbanizaciones ya ni te cuento o sea tú ya salió en el pueblo ahí en el teatro tal que salían con con interna los críos y chiquillos aquí en la cabeza y tal pero vete para las urbanizaciones y ya verás cómo está la basura que no la recogen cada tres días cada tres días cuando la recogen los trastos ni bueno no son pagos ni 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 por el somo cerro que se mantén pusiendo que se hacen ajustes produciendo a costa del ciudadano y en esto pues tengo que decirlo con Gonzalo vosotros el ajuste pues poco creo que no sé deberíais dar un poco de ejemplo a los ciudadanos ya que nos estáis agrando y con lo del IBI porque ahí también venía lo del IBI ¿no? David subía hasta el 2016 porque se implementaba ese IBI que no nos ha subido que iba a bajar pero que la circunstancia parece más alto a mí las cosas que no me cuadran pues eso que ya te vas a ajustar y que ajustáis que visitáis ese pues supongo el 2013 al 2013 el 2016 pues hombre que deis ejemplo pues también y que no engañéis al ciudadano diciendo que os habéis quitado el pleno que no lo habéis quitado porque lo habéis cimentado con las dos juntas del gobierno local y que antes perseguíais pues 1.200 y que ahora muchos meses incluyendo la señora Alcalde que dice que no tiene sueldo 1.900 euros os estáis llevando algo así respecto a las percepciones que tenemos que son educadas y se dan cuenta todos los meses las conoce todo el mundo y son cobras en todos los estados no estamos engañando lo que está conces al cobras que está bien yo voy a rematar un poco al hilo de lo que decía para respecto a los recortes ha sido vergonzoso que vosotros aumentéis la ronda del gobierno ya lo discutimos ya lo discutimos en su momento y y quitabais la situación de los plenos quitabais un pleno al mes ahora un pleno cada dos meses también era un poco lamentable la situación pero como no estás acostumbrado a que te digan las cosas recortas donde te interesa y aumentas donde quieres cuatro juntas de gobierno al mes que eso deben muchos meses son cinco son cinco juntas de gobierno más aparte la junta de coordinación de gobierno que se cobran a 120 euros y ya para llegar como han llegado meses a 1900 euros los que nos dan en dedicación parcial no exclusiva como tú has dicho ha dicho dedicación exclusiva que imagina que de momento estáis en dedicación parcial tanto Fernando como David y quien era más Marcos ah no Marcos no sé Roberto 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 es así dedicación parcial Roberto no es exclusiva es que ha dicho exclusiva al alcalde fijaros bien hay una media de unos 20 minutos la junta de gobierno sale a una media de 20 minutos la junta de gobierno se cobra 72 euros la junta de gobierno a veces son cinco otras son cuatro si sumas el tiempo al mes salen 80 minutos más o menos más o menos 80 minutos con lo cual se llevan 300 euros aproximadamente al mes con lo cual hablando de cuatro juntas al año son 14 horas con lo cual se traduce a 3200 euros fíjate que cosa el día laborable de uno de estos señores el día laborable de siete horas sumando la junta de gobierno que es donde trabajan le sale a 1600 así las siete horas en dos días en dos días ganan 3200 euros solo con la junta de gobierno porque han habido juntas de gobierno de cinco minutos claros y transparentes y puesto en el tablón ya no disculpe a ver si alguno de aquí de la sala gana para eso al día pues ahí están las cuentas de los señores concejales de los no liberados de los no liberados de medicación parcial que han habido meses de 1912 euros y luego hablan de recortes y le quitan el autobús a los abuelos para ir al laboratorio y hablan de recortes y ellos tal vez ganan más dinero pero ya sabéis por qué ganan más dinero ¿cuántas? a cobrar ahora dirá su típica frase en lo que yo también estaba haciendo este no solamente voy a decir que no habéis pasado anteriormente sino que he cobrado se me dice solamente todas tus juntas y nunca te llamó la atención lo que tú cobrabas y nunca te pareció una dedicación exclusiva me pusiste dedicación exclusiva de todo lo que te dije de lo que no acabas a ti a ti a la tarde el punto número 8 es el dictamen de la comisión informativa ordinaria reducida para el convenio de adhesión del sistema de adhesión centralizada de la Diputación de Valencia central de compras de la Diputación con la Diputación de Valencia se trata de prorrogar el actual convenio que la Diputación de Chiva tiene con la Diputación de Valencia para el cual nosotros podemos adquirir bienes y servicios del catálogo de la Diputación de Valencia a los precios de la Diputación apartado que son los precios ventajosos para los sectores se trata de renovar y que educarán para los sectores aquí el grupo socialista como dijo en la anterior ocasión votaremos favorablemente lo que consideramos que existe un ahorro para el ayuntamiento de Chiva para aderirnos a este convenio o prorrogar a este convenio la central de compras está bien porque es un ahorro para el ayuntamiento pero yo quería preguntar una cosa las empresas de Chiva ¿dónde quedan todos estos de compras de Chiva? ¿se discute el precio se mira el precio que oferta Diputación y se comprueba con los de Chiva y si es igual precio se le da a los de Chiva o directamente se compra la Diputación porque está con menos en este nosotros en la Junta de Compras en el ayuntamiento de Chiva en este momento lo que más estamos gestionando son los servicios de suministros gas, luz, ese tipo de suministros que han llegado a los compañeros que son ventajosos y lo primero tenemos que pedir a los interesantes del resto de cosas en estos momentos de los suministros que regalizan el ayuntamiento de Chiva casi todos según todos se pide el presupuesto de las empresas en Chiva en estos momentos yo creo que desde la gestión se hacen compras que en torno al 70% de lo que se compra de suministros de suministros está comprada en las empresas de Chiva en estos momentos aproximadamente en torno de los 70% y descontamos el gas, la luz y los suministros principales que no hay en este caso de suministros de Chiva pero no sepa por ejemplo la materia de papelería y lo que se compra de suministros de Chiva todo se intenta comprar todo también es cierto que pedimos que los suministros de Chiva que vayan al mejor precio posible y que por lo tanto si tenemos uno de fuera que está de mejor precio lo que podemos pedir a los de Chiva que no le vuelve sino con ninguna Gracias. 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 estando suscritos al convenio con la Secretaría de Compras de Educación Valencia ¿Puedo su favor? ¿Puedo su cuenta? ¿Astenciones? La artesimilante que las bolillas que nos han venido a la educación no las han regalado nos han regalado por valor de 300 de 350.000 euros en bolsas sería un caos error adquirir una subvención de la declaración para sustituir las bolillas y ahorrar casi dos de la educación si nos habían fundido el examen a la de las bolillas se nos había fundido por eso Chester ha entrado en el plan Chester nos ha cogido pero Chester nos han regalado las bolillas y por eso nos deja al pueblo a oscuras Chester sí que se ha cogido vamos a ver quería simplemente que las bolillas son una solución de la educación que no nos contó la educación si no los ciudadanos si no los ciudadanos lo pagamos los ciudadanos lo pagamos los ciudadanos la perspetta mal Gracias. 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 Si llegaba uno de fuera, lo denunciaban aquí, le tramitaban la denuncia, si aquella persona estaba conforme y la pagaba, vale. Si no estaba conforme, no se podía llegar a más. Me gustaría saber si quien va a gestionar ahora las multas va a tener en cuenta esto. Y en la persona que viene de fuera, que se llega a pagar, pues igual que se nos hace a nosotros, que se nos empalga la cuenta cuando la pagas una junta. Vamos a ver, eso sí que es cierto lo ocurría antiguamente, porque la competencia del ayuntamiento de Chiva para pagar cuentas en ejecutiva es la del municipio. No sé que hace mucho tiempo que no es así, porque en la recaudación ejecutiva nace la Diputación de Valencia, que puede embargar las cuentas en toda la provincia, pero aparte puede embargar las cuentas en toda la provincia, en el caso de que sea alguien de fuera de la provincia, la Diputación de Valencia también puede incluso embargar los saldos que tendrá en su recaudación de la renta. Ahora en estos momentos, el tema de la recaudación ejecutiva de las multas, es decir, aquel que no paga voluntariamente y que se tiene aquel, actuar contra él, está funcionando con normalidad y, vamos a ver, el desfoto va a hacer salto. No estamos hablando de cuándo lo hacía el ayuntamiento con los municipios propios hace más de 5, 6, 7, en el 2007, creo que fue cuando se empezó ya a llegar, no sé exactamente el año, pero bueno, desde esa época ya se está haciendo desde la recaudación de la Diputación, y eso está resuelto. Que yo recuerdo, yo estuve en la legislatura del 2007-2001. Se lo está haciendo una empresa, ¿cuántas de la diputación? La empresa que lo hacía, recuerdo que lo comentábamos, que el ciudadano de Uruguay, que no quería pagar la multa, no sé que lo digan, ¿verdad? No lo hace nunca. Y no sé si ahora tú dices que ha cambiado la ley, que sí que lo puede hacer en disputación, o en este caso, que vaya a gestionar la interrumpción a la comunidad. Por eso lo hace. Me alegro, que no seamos nosotros encima los que nos multan y nos apagan a nosotros, y el de Juega no paga y no lo apagan. A ver, el ayuntamiento de SIGA tiene una empresa que es la que gestiona la tramitación administrativa, los recursos, los papeles de las multas, pero cuando llega a la parte ejecutiva, a la parte de que hay que ir a actuar contra el señor que no ha pagado, esa parte final se deriva a la diputación que es la que tiene competencias en toda la provincia y ellos cobran. De hecho, la gente que está aquí verá que no dan las multas, que cuando uno no paga y se le empaca en la cuenta de Blanco, le empaga la diputación. Martínez es el centro de gestión, que es el que lo hace, hace todo el proceso administrativo hasta el punto S. No sé, hay un recurso, ahora solicita ese recurso. Y eso lo que vamos a hacer es, esa parte que hace Martínez es el centro de gestión, la vamos a pasar a la Bancumía porque usted es bastante típico. Es el otro con el que estamos haciendo. Creo que lo que embargas es el ayuntamiento. Es, no es Martínez, es el ayuntamiento, es el asegurado de bien. Vale, lo he utilizado, pero creo que esto, si puede discutir, se puede hablar. No, se puede hablar. ¿Se puede discutir? Vale, pues no lo dejes, claro. Una empresa te pasa, imposible, te pasa, el ayuntamiento, por el 90% de los gastos, tiene un total de una hora de unos 60.000 euros, ejecución de esta obra, y el ayuntamiento tiene que poner un aporte del 10%, que son 6.000 euros. Son 50 y tantos lo que ponen ellos, y 6.000 lo que ponen el ayuntamiento. Entonces, para poder financiar ese convenio, hemos preparado una manifestación de crédito, que viene al Pleno como crédito extraordinario financiado de bajas por la Nación, se saca de las partidas de personal del ayuntamiento, son las 6.000 euros que sobran las partidas de personal del ayuntamiento, para adoptar esta partida de transferencias a la diputación. Bueno, esto ya se ha convertido en el modus operandi del externo por el gobierno. Aquí cada vez llega un pleno ordinario, aparecen expedientes de urgencia, se ha venido haciendo habitualmente, casi siempre hemos votado abstención en contra, porque consideramos una falta de respeto que vayan trayendo aquí, como se trajo lo del parking, como se va trayendo toda esta serie de acuerdos, sin acceso al expediente, la urgencia para nosotros no está justificada cuando nos está permitiendo a la oposición constantemente acceder a estos expedientes de urgencia, independientemente de que estemos o no de acuerdo con que esa actuación se tenga que llevar a cabo, pero también tiene que tener en cuenta que aquí hay una figura que se llama la oposición, que tiene derecho a ver los expedientes, que se nos deje trabajar, y entonces, pues vamos, yo ahora aquí a la señora secretaria, por parte del grupo socialista, y invitaría al resto de los miembros de la oposición, solicitando la incumplación de este punto, y que sea la última vez, y cada vez que se traiga un punto de urgencia, sin acceso al expediente, incumplaremos las veces que haga falta, porque no me parece que sea la manera correcta de actuar, porque ahora estamos con esta obra, pero recordemos que aquí el reglamento de toda una obra como el parking de China se trajo por urgencia y sin acceso al expediente, y estamos a dar maneras de actuar, solicito la incumplación por parte del grupo municipal socialista, e invito al resto de los miembros de la oposición a que se disumen a esa incumplación. Muy bien, en primer lugar, habrá que votar la ausencia. La justificación de la ausencia, yo creo que es clara, estamos hablando de una obra de riesgo geológico, de consolidación de un talud que corre riesgo, estamos cara a otoño, lluvias convencionales para haber desprendimientos, que afectan a las opciones de normalización, pero que es importante que esa obra se llegara y cuanto antes, yo creo que está más que justificado, que podamos suplementar el expediente administrativo para poder realizar dicha obra que está preparando. Hace media hora antes del pleno no tenías el expediente. No existía ese expediente medio hora antes del pleno para tener acceso a él. Es que estamos igual. Es que estos expedientes los traes aquí bajo el banca y cuando acaba el pleno, cuando acaba el pleno, nos los traes aquí y nos los hace votar a la trácula. Hombre, pregunto yo, se lo pregunto a la secretaria ese expediente, media hora antes del pleno no hubiésemos tenido acceso a él. Ese es lo que se ha preparado hoy. Pero perfecto. Con lo cual, a las tres de la tele que ha dejado todos los funcionarios ya lo tenía y ya estaba ese expediente. Y viene como urgencia importante. Ese es el procedimiento democrático y transparente es darnos acceso a ese expediente antes de traerlo al pleno. Porque creo que es lo mismo que se puede hacer. Porque es que vienes actuando así toda la legislatura. Y cada pleno que tenemos ordinario aparece puntos de urgencia. Y sin estar en desacuerdo, que además sabemos que no vamos a impedir que esa obra vaya para adelante y que esa urgencia vaya para adelante. Porque sabemos que con vuestra mayoría absoluta se va a limpar el esprendimiento o hacer el taludo o lo que le haga falta hacer. Pero si Dios me llama la atención, así no se actúa. Los expedientes tenemos el mismo derecho que vosotros a verlo. Y si ese expediente a las tres de la tele que estaba terminado, ese expediente tenía más derecho a verlo. Para saber lo que votamos. Y solamente porque es dignificar la labor de la oposición porque ahora nos puedes acusar de no hacer nuestro trabajo cuando tú nos lo impides de esta manera. Y la secretaria le acaba de decir que así es como se tiene que actuar. ¿Desde cuándo sabes qué diputación ha dado la asociación? Desde que nos vino por los estudiantes de la grana que hay un convenio. Ya, pero pues ¿de cuándo? ¿De esa fecha? ¿De esa pregunta? Entiendo que lo debes saber desde cuándo, pero comunicarlo. El convenio ha sido aprobado por el Ayuntamiento esta mañana a la Junta de la República. Y esta tarde, como requisito para la firma tras la aprobación, nos pide que exista consención presupuestaria entre los 6.000 euros que quiero para la Junta. Y eso es lo que estamos haciendo. Y ahora sí va a llevar consigo... A las 3 tienes que decir que... Si no me dejas acabándote el cabo. A ver, si no me ha dejado preguntarte, no sabes que te voy a contar, no me estás contestando algo que no te he preguntado. Pero si no has dicho a Gonzalo, yo te quiero preguntarte. A Gonzalo le has escuchado. Yo te pregunto algo... Estoy contestándote a lo que has preguntado. Si no te gusta, lo lamento, pero tengo derecho a realizar el trono y decir lo que yo quiera. Si me has preguntado y te estoy contestando cuándo se tenía conocimiento de su experiencia. Yo te digo, esta mañana se ha aprobado el convenio en la Junta de Gobierno. Y como requisito para que ese convenio se pueda firmar tienen que estar aprobados los 6.000 euros. Hoy vienen a tela esos 6.000 euros para hacer una modificación de crédito. Una modificación de crédito que tiene por sí una publicación en el Boletín Oficial de la Revolución de 15 días. Por lo tanto, hoy lo aprobamos, se publica y dentro de 15 días podremos formalizar el convenio para que la diputación lleve adelante cuanto antes que inicia. Vamos a ver, yo supongo que cuando la diputación te ha concedido el convenio de este asociante es porque tú la has solicitado previamente. ¿No? ¿La has solicitado previamente? Pues sí, cuando hay una comisión, eso supongo que es en la comisión de urbanismo, que mis compañeros saben, yo en esa no voy porque solamente tengo 6 y 8 a 2. Bueno, tengo más, pero no tengo que decir. Igual que se dice, nos ha concedido tal subvención, solicitamos, hemos solicitado tal cual, yo creo que nos haría de más algo correspondiente en la comisión, pues a los concejales les dijeran que, mira, que se ha venido este convenio, estamos esperando que sí, que sí, no, que tal, que ellos ya opinan y ya pueden decir que sí, que me imagino que sí, porque es todo algo que ya viene desde hace muchísimos años pidiendo los vecinos, me alegro que por fin se haga, porque incluso ha habido informes en contra de los técnicos de Cali, y me alegro que se reconozca que eso está más mal, porque es una necesidad para la norma y encima del barco, pues me sube en teléfono y mejor todavía. Pero yo creo que no son las formas de hacerlo, es una cosa buena, es una cosa buena para no decirlo en varias cosas, porque si alguien va a tener alguna solución y se va a poder aprovechar, que lo quieras como corresponde o que lo quieras conceder como corresponde, porque es que hemos tenido comisión esta semana, es que lo tuvimos el lunes, el lunes, o sea, ahora pasáis porque no os da la rama. A las tres de la tarde teníais hecho el expediente, y ha sido el expediente, no puedes reunir a los concejales y decir, mira, vamos a pasar esto, no la escucho porque no está la rama, porque no quiere escuchar, ni más ni menos, porque si, a la vez que se está hecho, luego tú dices, no, transparencia, uy, si es que tal, si es que no, lo hacéis porque no queréis, no os enteráis porque no sé qué, pues no, hijo, no, no nos enteramos porque no nos da esa información. Y si la respuesta lo tienes, tenéis a los concejales y se lo tenéis, porque cuando quieres, minas, tenéis a los extraordinarios, o tenéis a los ponernos de prisa y lo hacéis. No son formas, aunque si no es bueno, no son formas. Yo creo que deberías, 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 porque tenemos un crénum de la rama, que hace comisiones y formar los concejales. No te da la rama. Gracias. ¿Por qué se va a hacer? ¿Es así? Ahora, ahora entraré, ahora te preguntaré, ¿cuándo se ha llegado el siguiente? Por supuesto que, no estoy de acuerdo porque se traiga así, ¿la voté pronto? Pero ahora preguntaré, ¿cuándo se ha llegado el siguiente? ¿Y ahora preguntaré? ¿Cuándo es? ¿Cuándo se va a hacer? 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 Pasamos a la votación del punto de la aprobación de la modificación de crédito de 6.000 euros para diferenciar el convenio que ha aprobado esta mañana. ¿Qué hay que intervenir sobre la votación del punto? Sí, yo no estoy de acuerdo en las formas, pero es algo que está bien y que por fin se va a hacer y es un peligro realmente un peligro para los vecinos. Lleva muchos años así y bueno, pues ha llegado el momento y me voto, aunque no estoy de acuerdo. ¿Estás escuchando? Aunque no estoy de acuerdo con las formas y pido que se corrija y que después como toca y que lo pases ya que elegidlas todo para la Junta para la Junta de la Junta de la Junta para las juntas que haces vosotros y todo tal, pues también lo pases con muy bien. Y aunque no estoy de acuerdo en las formas, si quieren que voto va a ser a favor. Yo creo que se debería de pedir un receso pero yo recuerdo el público también que no se haga tarde y ya estamos en el último punto pero es el último que no se haga tarde pues mi voto para la urgencia ha sido abstención pero aquí votaré a favor porque quiero que se haga por supuesto. Es algo que se va reivindicando ya desde el 2007 2008 seguro pero a mí me gustaría saber ¿ese muro no lo tenían que arreglar los propietarios del pozo? Entre ellos está Antonio Mesa que es presidente de una organización de al lado del pozo y que es una unidad del PP ¿es ese pueblo del que hablamos? ¿Y cuándo se va a completar las obras dentro del año a punto de la que le jueves? Pasamos a la votación de la modificación de créditos para apoyar el cómplice posible. Una cosa que he dicho que es la finalidad pasa a hacer la modificación de personal que has dicho de la productividad ¿es lo que ha cambiado o de el sueldo de la partida de la partida de la partida 150 de la aplicación 15 de alguna plaza que se ha suprimido de la partida de personal que está concreto por encima de pasamos a la votación de la modificación de créditos votos a favor de la modificación de créditos votos en contra abstenciones pasamos al turno de los secretos de los fases bueno te hago las auto las juntas y me las vas a contestar nada si contestado primero un nuevo tengo dos nuevos y dos que no sobre un tema que considero que lo he puesto en primer lugar porque considero que es de extremo urgencia para la persona afectada hay una vecina una vecina que nos ha solicitado de manera bastante consternada nos ha explicado por su situación una persona que en abril solicitó la renta garantizada que ha estado en contacto con vosotros estamos hablando que desde abril te la solicitó en el mes de julio volver aquí y hablar con ustedes para ver cómo iba ese trámite y que la dilación en el tiempo en la la concesión de esta renta le ha supuesto perder la custodia de sus hijos estamos hablando de una persona que se encuentra sin ingresos que se encuentra sin vivienda y que a partir de esa situación pues se ha resuelto quitarle la custodia de sus hijos para que desde el mes de abril te la solicitamos esta renta yo desde el momento socialista quiero colocar y exigir que con esta persona os reunéis ya os reunéis ya porque lo que deseéis porque la administración se va a traser el tiempo o porque las personas que tienen que estar encima de esto no hagan las cosas en tiempo o en forma o en forma se les vaya de la cabeza una persona acaba perdiendo la custodia de sus hijos porque esta persona le han tenido la renta y no hubiese llegado a esta situación jamás entonces esta persona pues luego que si ella quiere un programa público o si no con discreción le concedáis ya una entrevista y le tramitáis el expediente de solicitud de renta garantizada por otro lado también hay un pruebo esta es la la otra queja de vecinos de una vecina de la organización mira al campo bueno si por aquí me comentan que aparte de la solicitud de renta que se intente solucionar su tema habitacional en el pueblo y por otro lado la consellera la consellera la consellera una persona con una enfermedad degenerativa por otro lado otra queja de una vecina de la organización mira al campo que se ve ya bastantes meses con hablar de años reivindicando reunirse con vosotros como concejal de la aula del área puesto que ha solicitado en varias ocasiones que se le dé solución a la celebración de las fiestas en esa urbanización porque al fin y al cabo siempre se celebran en la puerta de su casa la instalación de todas las de todas las de todas las de todas las actualidades y ella pues digamos en una relación entre la sociedad y el vecino pues intenta llegar a un acuerdo de que se hagan itinerantes y que hoy sin estar en contra de que se hagan esa fiesta y mucho menos pues ha intentado buscar la intermediación del ayuntamiento para resolver esto me consta que no ha conseguido llegar a reunirse desde después y que vas a dar la resolución entonces vamos a ver si os podéis caer las pilas para no tener que llegar a más porque estas cosas al final pueden llegar a los tribunales y hay tribunales que no hay que estarían bastante en este evento que están esperando la llamada si no lo metieron en comisión la llamada por teléfono no, por eso llevan mandando correos electrónicos llamando por teléfono han dicho igualmente que sí que se reunirán por el final pues pasan los años y ven como año tras año la fiesta se aceleró en la puerta de su casa y luego sobre preguntas bueno también sería un pruebo y una queja trasladar por parte de un colectivo de este pueblo porque un colectivo de diferentes vecinos jóvenes vecinos que ya han sufrido en sus propias carnes ese plan de ajuste y ese nuevo reglamento de instalaciones deportivas me gustaría si os habéis parado a pensar para un chaval joven que sus padres le darán una paga semanal pues me imagino el calaver más pequeña lo que le ha supuesto practicar un deporte en las instalaciones deportivas de nuestro pueblo de este verano o sea me gustaría pensar si se pasa por la cabeza la situación que tienen muchas familias para que sus hijos hayan tenido que llegar a pagar dos euros proveeran para practicar un deporte y lo que supone eso para una familia normal y corriente o imagínense la que está pasando la crisis me informan en la comisión que claro las subidas de casas aprobadas van a ver resulta que el ministerio no da mancha atrás a la hora de que se quisieran modificar y creo que eso estamos hablando de que esta situación la podemos mantener así hasta el 2020 yo pienso si en algún momento vos planteasteis que algunas franjas de edad y algunas personas en caso de terminado no pueden ser sometidos a esa subida de casas abusiva porque al final lo que hemos conseguido es vaciar las instalaciones de nuestro pueblo y llenarlas de chiste que creo que ha sucedido todo este verano y la gente ha preferido bajarse hasta practicar el deute que venir aquí con lo cual esa medida que tomaste de que subiendo las casas compensábamos el gasto de las instalaciones los ciudadanos que no son tentos han decidido no utilizarlas con lo cual a la hora veremos la medida que hay con respecto a estos ingresos por eso se quedaba un ruego que me gustaría pues que se repantease si el ministerio desde el gobierno no se permiten ahora revisar a la baja los apretones que ahora habéis habido en el local con las tasas pues de que manera se pueden hacer excepciones a ciertos colectivos para que no tengan que pagar esas tasas que ya digo que para un grupo de cuatro chavales que tengan que practicar una hora de deporte dispuesto a 12 años la hora pues imaginable pero que eso no se ha tenido ningún momento en cuenta y ahora ha pasado el verano que es cuando más se pueden utilizar esas instalaciones y vemos los resultados tenemos a todos los jóvenes cabregados y luego pues una pregunta pues que la hemos traído aquí varias veces ya a pleno pero me gustaría que nos informase de todos esos trámites para el colegio nuevo a ver si hemos pasado ya estamos en el top 10 o en el top 10 empezamos por la cola a la hora de construirse porque sí que existe un revuelo dentro de los padres y madres desde que han escuchado además que desde la parroquia se ha exigido la puesta a marcha o se ha sugerido la puesta en marcha de un centro concertado en China esperemos que esa no sea la solución desde este ayuntamiento se tome y se cumpla con lo que se va prometiendo más años que la cruzada es verdad se va a tomar en consideración el juego que se ha hecho desde la parroquia de que ese mismo colegio se haya concertado o se va a seguir luchando para que sea un centro pleno y eso es otra cuestión y que puesto en el ranking a la hora de construir si ese colegio estamos porque la última vez que habló del tema dijo que China estará en el top 10 en el top 15 de la construcción del centro pleno tenemos que escuchar que no es así y que se ha dado a la construcción de los centros concertados esperemos que sea un estado de pueblo donde se van a realizar chivalmente aquí se juró que el territorio se mantenía abierto siempre siempre que había un fallecimiento siempre que hiciese falta pero la realidad no había y lo hemos comprobado recientemente que para que sea presentar a todos primero hay que llamar a alguien de fuerte parte del gobierno sea el alcalde o sea el concejal del Estado del área ¿eso? no puede ser que aquí cada vez que una persona necesite dibujar una instalación por la sensibilidad que despierta tenemos que tocar la puerta del señor para ver si le sale la puerta eso es una barbaridad eso debe ser que no el cliente muy bien comenzar respecto al colegio y luego el cura del pueblo quiere hacer un colegio que ha dicho que quiere hacer un colegio un saltado pero en eso le dictamito no pinta absolutamente si no quiere hacer un colegio como si quiere hacer otra iglesia pues el señor a ver el ayuntamiento de Chiva tiene solicitado la construcción del nuevo colegio de educación de Ilemania en los antiguos termos del instituto a la consellería y es un expediente inamovible inamovible entre otras cosas porque no es la creación de un centro es la sustitución de colegio autobús han dicho hasta la saciedad seguir peleando para que lo construya la consellería que se tiene que construirlo con un presupuesto que le plantea uno de los 5 millones de euros esa es una una cuestión irrenunciable pero también somos conscientes de la dificultad en estos momentos de la construcción de los centros el presidente Favra ha hablado que se podrían construir nuevos centros a lo largo del año 2014 casi todos los días concertados como tú has dicho y en los públicos cuando salen los públicos si sale la licitación nosotros vamos a pelear porque la intensiva esté entre los primeros porque no peleamos porque funcionen los públicos en este pueblo y vamos a trabajar para eso esa es nuestra esa es nuestra línea de trabajo y eso es lo que vamos a hacer la policía que salieron los nombres que no estaba el hecho de los colegios concertados los colegios públicos todavía no está la lista hecha ni cerrada así que tenemos que esperar a ver qué colegios son los que hay que hacer a construir y si podemos conseguir que esté los colegios y si me he hecho me he hecho que hablaste de el ranking en el que está el ranking en el que está el colegio de chica a la hora de construir vamos a ver si quieres que esto funcione tú quieres cumplir las normas tú preguntas y yo te contesto y lamento no contestarte como tú quieres te contesto porque tendré derecho a utilizar mi uso de la libertad para contestarte como yo considero que es un de uso y el renunciado compromiso de este ayuntamiento en que en los terrenos del antiguo instituto se construya un colegio público ni concepto de la libertad es un colegio público que además será para trasladar el actual colegio doctor Corchal aquí ese es un proyecto que está ahí que estamos peleando que somos conscientes de la dificultad que no ha construido centros en los últimos años ¿vale? ¿Punto? No veo punto número dos respecto al tanatorio para que el tanatorio funcione no hay que hablar con el alcalde para que el tanatorio funcione hay que presentar los papeles por registro de entrada hacer las cosas y ya está nada más el alcalde pinta fava en el tanatorio el alcalde no pinta fava en el tanatorio lo cierto no sé si yo no doy permiso no va en el tanatorio aquí claro porque el que ha dicho una barbaridad el tanatorio de Chiva funciona con registro de entrada arreglar los papeles y hacer las cosas como todo punto y pagando la tasa seguro que ya tiene ocasión con el mafo en el que se ha respetado cierre con la noche en segundo lugar luego has hablado no tienes uso de la palabra por favor por favor no tienes uso de la palabra en respecto al polideportivo y las tasas vamos a ver las tasas del polideportivo se hicieron tal y como dijo el técnico municipal de este ayuntamiento para poder cumplir el plan de ajuste y que el polideportivo fuera no deficitar en cualquier caso en cualquier caso el ayuntamiento lo que se ha hecho durante estos últimos años es que quien más utiliza el polideportivo son aquellos que no tienen que pagar que son los clubes deportivos hoy la actividad en el polideportivo de alquiler de pistas es más reducida pero hay mucha más actividad y mucha más actividad en las pistas a través de los clubes deportivos con los cuales los nanos van a coste cero o mucho más barato hablo de los distintos clubs que trabajan en el polideportivo incluyendo con el mogollón en estos momentos con más de 200 nanos del club de fútbol que antes no existía y que se creó antes de los clubes y los nanos practican deporte sin pagar que lo sepas si no tienes uso de la palabra que te explica lo que estoy contestando porque no te gusta explicar respecto a la señora que has dicho que has dicho que has hablado de dos quejas o dos los puestos manifiestos de los sindicatos uno la señora que se queja de que las pistas de Miracampo se tradicen siempre lo mismo a ver yo personalmente he estado en el salón de esa señora y he estado hablando con ella en su casa conmigo sería mi doble yo me espero seguir a todos y preguntar con el único que ha hablado que ha tenido la amabilidad de recibirme con ese señor que le tengo que dar las gracias aunque no me ha solucionado nada usted y yo solo hablamos cuando vino aquí a mi casa a pedirme el voto esa situación se repite año tras año ¿de acuerdo? no es el único vecino que protesta por la obligación de las pistas hay otro vecino más que protesta por la obligación de las pistas ¿de acuerdo? yo me he reunido con ese vecino en distintas cosas y con usted y con usted y con usted es un infierno porque no hay otra es un infierno y además hay una asociación de vecinos que organizan unas fiestas vamos a ver es como si ahora vinieran los señores que viven en la plaza y nos dijeran que no que les molestan las masquetas ¿me tengo que esperar al final para contestar? entonces la pregunta es el ayuntamiento tendría que el ayuntamiento tendría el ayuntamiento tendría que hacer las masquetas en tu sitio porque los vecinos de la plaza en la Mosella que se llama Mosella Plata es una reflexión es una reflexión que yo hago decir a la hora de realizar las fiestas se pueden ocasionar en algunas ocasiones molestias se pueden ocasionar molestias es cierto pero también es cierto que hay veces donde esas molestias son individuales y se y se está defendiendo un interés general que es el de al principio a hacer un determinado pasado yo personalmente creo creo que en mirar el campo es difícil encontrar otros sitios de hacer las fiestas porque en el campo no tienen que ir es prácticamente son caminos y el único sitio es un espacio donde no molestamos al tráfico donde no están y que además están aquí y que además son efectos que no están aquí todos los vecinos todos los vecinos quieren que sea ahí y están de acuerdo en que sea ahí incluso vecinos de la misma calle no tenemos derecho en favor del resto incluso vecinos de la misma calle que tienen mismas molestias que pueden tener esos dos vecinos que no quieren porque ellos participan ellos participan yo en cualquier caso lo que os invito es que habléis con todos los vecinos y no solamente con los que no quieren que son dos sino con los doscientos que sí que quieren incluidos los cincuenta que vienen a esa calle que sí que quieren y no vienen cincuenta están bueno está diciendo una barbaridad de mentiras pero me voy a esperar eso con respecto a a la a la reivindicación de que no se ponen las pistas creo que al final he dejado el planteamiento que se ha hecho de la persona que está en una situación complicada que está y que por la dilación en la adjudicación de la recta garantizada ha perdido la costa de sus hijos ¿vale? es un tema absolutamente muy complicado de un ministerio es un tema en el que deberíamos dejar al lado de la política porque creo que todos todos hemos hecho lo posible para que eso no fuera así nosotros nosotros presentamos todas las documentaciones tramitamos pedimos que nos aporten documentación para tramitarlo las resoluciones de la recta garantizada no las hace el ayuntamiento nosotros lo que estamos es tramitando intentando que sea pero sí que es cierto que la recta garantizada por partes y algunos de los que hay que la cobra sabe que tarda bastantes meses hasta que se tarda una resolución y se aprueba luego tarda desde el primer día pero se tarda bastante a esa persona en concreto se le han dado ayudas en la agencia se le han dado préstamos en el ayuntamiento de poste local se le han dado todas las ayudas a lo largo de los últimos años que hemos podido para ayudarla la situación sigue siendo una situación muy complicada y no ha podido salir adelante pero el ayuntamiento ha estado al lado en muchísimas ocasiones y ayudando pero vamos a ver hay que ser esto es duro pero es la realidad que la dinámica no puede garantizar las viviendas de todos los últimos años no tenemos medios para decir si tú me ha intentado decirle a sus hijos no tienes nombre si me quieres hacer a mí las cosas de que le he he dicho los que los niños esa mujer la que no tiene nombre no me puedes decir eso a qué no me puedes decir eso y pensarlo por lo tanto yo lo que os invito es a que esa persona que está siendo atentida siempre en los servicios sociales de la mejor manera que se puede como todos los ciudadanos intentando buscar todos los recursos que se puedan y que se tienen acceso y se les dan ayudas de emergencia y se les dan todos los que están en nuestros medios pero nosotros no podemos garantizar a los ciudadanos de Chiva una vivienda no puedo no hay viviendas porque no tienen ninguna vivienda el ayuntamiento no tiene esa cualidad vamos en punto número uno punto número dos nosotros no podemos garantizar un trabajo de los ciudadanos de Chiva este ayuntamiento no es trabajo ¿vale? y en cualquier lugar nosotros no podemos garantizar la resolución de los clientes de la renta garantizada tan rápido como a nosotros no depende de nosotros no depende de nosotros nosotros podemos trabajar y de hecho el municipio de Chiva tiene 100 rentas de la ciudad desarrolladas y es el municipio con diferencia con más renta garantizada están cobrando los ciudadanos en toda esta comarca y en muchas comarcas porque el trabajo de los servicios sociales es un trabajo brutal está trabajando a muerte para conseguir el máximo de renta para la gente se están repartiendo a 400 euros estamos hablando de 30 y 500 euros todos los meses de renta garantizada eso lo está haciendo este ayuntamiento no diréis que no eso lo está haciendo este ayuntamiento y no lo estamos haciendo y no lo estamos haciendo de manera lo estamos haciendo porque sabemos de la emergencia social que muchas familias tienen así que no sabréis de que no somos sensibles a ver ese tema puntual este ayuntamiento ha trabajado y está trabajando para encontrar en la mejor manera posible que salga adelante son los técnicos de servicios sociales los que tienen que evaluar cada necesidad y saber cómo se tiene que hacer los técnicos de servicios sociales los técnicos que tienen este ayuntamiento son los que hacen perdón un segundo este ayuntamiento no va a imponer y no va a tener capacidad para impedir que una persona que no tiene vivienda en estos momentos yo tengo a 100 personas de chiva esta noche van a dormir en casa de amigos porque no tienen casa yo no puedo hablar de las 5 personas no puedo arreglarlo y alguno de ellas lo tiene en su casa y lo está quedando en pleno yo no puedo arreglarlo yo no tengo una varita mágica para que la gente que se quede en la calle por mucho y las personas que llegan al ayuntamiento y que vienen a la alcaldía muchas veces se lo hacen como último recurso porque ya no tienen otra salida porque ya no saben por dónde tirar y es muy duro pero yo no puedo hacer un tirado y este ayuntamiento a través de los servicios sociales hace todo lo que puede y además intentamos que a todos tratarlos por igual porque como en algún momento se generan situaciones diferentes en el trato ayer estamos generando una grave preocupación que es peor que es peor estamos intentando que todas las familias que vienen a este ayuntamiento danles el máximo de consejura lo intentamos a veces no llegamos yo no tengo la culpa de que un trámite de renta garantizada tenga una tramitación administrativa y que las resoluciones vengan cuando tienen que venir a lo mejor la resolución de renta garantizada de esta persona no la tenemos hasta septiembre o octubre no perdón hasta enero del año que viene a lo mejor no la tenemos hasta el año que viene nosotros estamos haciendo todo lo posible para que pero yo no puedo coger a la generalitat y obligar de contestar cuando los plazos que tiene para contestar son dos esa es la realidad te pido que revise las últimas aprobadas y pasar con la evaluación es el error comparativo que hay gente que está cobrando renta garantizada que tiene muchas propiedades en este pueblo muchas propiedades consulta la última comisión vamos a ver la renta garantizada tiene derecho a cobrarlo todos los ciudadanos que cumplan una serie de requisitos y yo te aseguro que cualquier ciudadano que cobra renta garantizada es porque cumple todos los requisitos y si no no se le da y yo estoy harto de que sirves la duda de todo lo que hace el gobierno no es cierto te plazo te lo demuestres no es cierto no es cierto nosotros actuamos y la renta garantizada la resuelve la consería con todos los datos sobre esas familias sobre esas personas y va en función de si tienen algún otro ingreso y va en función de si las personas que tienen a cargo de esa familia y va en función de la situación general de esa familia así que yo lo que te pediría es yo sé que es una situación muy dental es una situación además que afecta y si a esa persona la conoces personalmente y tienes un grado de afección hacia ella todavía más pero escucha un segundo en estos momentos hoy en Chiba hay 5 personas que están como locos soñando con que yo pueda entrar en el teléfono esta tarde y decirles es tan chocín en su sitio de dormir y no por lo menos siempre que estén diciéndome todo verdad siento que me lo están diciendo a mí que han venido a dar corrido y yo tengo una solución yo no puedo tener una venta mágica para subir eso en el gas si no volverás como solemos llamar bien o más no lo sé hay tres viviendas libres que tienen que adjudicar la procedencia que tienen que reformar que tienen que arreglar que tienen que dejar incondiciones para que sean adjudicadas y nosotros estamos pues no se puede pues no se puede pues tú lo ves como yo pero hay un protocolo y no se puede porque si esa persona llega y tiene una instalación que está defectuosa y hay un accidente y con el gas hay una explosión que no es el responsable hay un protocolo vamos a saltarnos yo por delante actuaría pero esa es la realidad de la administración no es justo hay que cumplir los protocolos que vienen el Instituto Nacional de Vivienda ha adjudicado ahora las últimas tres y además luego la adjudicación va con unos paremos exhaustivos y de todas las familias que tenemos en esta espera más de un 100% de familias para que hay una vivienda ¿está adjudicándolo estructurosamente? hombre, por supuesto que sí por supuesto que sí queremos hacer cosas bueno a ver, de todas maneras aquí hay una vecina que se ha dirigido a vosotros más antes de los apisfechos y se ha dirigido a la oposición si es nuestra obligación trasladaros lo vamos a hacer en política faltaría más pero ponemos las pilas y espero que se haya tenido en cuenta que corría al riesgo la custodia de sus hijos a la hora de tramitar su expediente porque creo que es un plato a tener en cuenta a los técnicos que valen esto yo lo digo si tienen en cuenta la pérdida de la custodia de los hijos a la hora de agilizar los trámites o lo concreto en la red no estamos haciendo política trasladamos una creja de unas personas que han venido a ustedes han salido satisfechas con su bestia y han venido a nosotros que para eso estamos la humildad poco poco se vea en el equipo de gobierno del PP poca humildad porque sabéis que hay pensiones muy bajitas y hay una diferencia muy grande entre las pensiones bajitas y las pensiones altas cosa que hay en países que no existe esa diferencia y hay en algunos sitios que son como siempre cuando uno se jubila la misma y a sabiendas de que hay pensiones muy bajitas habéis subido el IBI una barbaridad sabiendo que no se va a poder pagar no sé lo que pasará si no se puede pagar pues no sé lo que pasará puede ser perder la casa cuando una primera vivienda el otro día lo dije que hay que hacer una oposición más agresiva pero vamos a ver agresiva en cosas de lo que el pueblo quiere creer porque quiere oír y escuchar de los políticos porque claro no escucha más que cosas que no le van ni le vienen a la mayoría de la gente la gente no tiene trabajo no cobra las empresas se están hundiendo y esto esto es una catástrofe entonces ¿qué? pues vale habéis subido el IBI el que pueda que lo pague y el que no ya veremos lo que hacemos con él que se fastidie embargarte ya me llama embargador otra vez con arreglo a la diferencia de bajas y altas bueno una multa de tráfico puede ser la moto en un sitio que no que te multan 96 euros bueno al que cobra 2.800 euros y bueno no pasa nada pero hostia al que cobra 420 es un palo por ahí ya no veo justicia porque es muy fácil cuando vas a pagar la multa y decir estos son mis ingresos con arreglo a eso la multa debería de ser con arreglo a lo que cada uno cobra igual que el IBI que lo dijo Cayo Lara al único político que le haya oído decir que los impuestos en IBI y basura se debía de cobrar con arreglo a la renta de cada persona bueno yo veo ahí hablas con la gente por el pueblo y nadie quiere saber nada de los políticos no va a votar mucha gente yo por favor por favor si hacéis esto nos vamos al traste nos vamos al traste y oye un poquito de de respeto con la gente y los que hemos trabajado que ya hemos sido jóvenes yo la verdad que en mi vida de trabajo he ganado mucho dinero y he pagado muchos impuestos pero es que ahora cobro una pensión muy baja por eso que voy a perder mi casa hombre por favor un poquito de de saber lo que lo que se puede hacer lo que está bien y lo que está mal o sea que voy a perder mi casa porque cobro una pensión de 500 euros y no voy a poder pagar el IBI o me voy a a tener que quedar encerrado en mi casa no por favor eso no para eso no he trabajado yo toda mi vida y todos lo sabéis quién soy y lo que he trabajado ¿eh? hombre yo ya ahora ya ya nos conocemos nos vamos conociendo casi nadie viene de gente no viene casi gente yo espero que que empiece a venir más gente y que esto se pueda cambiar de alguna forma la gente no cree en los políticos pero creo que empiece a creer en gente nueva y gente que tenemos gana de los que hemos trabajado porque yo ya soy mayor lo pasemos un poco mejor en la vida ¿eh? y no se nos ahogue tanto por favor un poco de sensibilidad a los votantes del PP y a los del PP ¿estáis hundiendo el país? ¿lo sabéis? hay gente que lo ha reconocido y se han ido y a mí me da más vergüenza el pleno pasado como se trató a esas dos personas yo no sé lo que habrán visto en el partido se han ido ojalá hubiera más gente del PP que se fuera e intentar cambiar un poquito las cosas porque aquí no se trata más que de trabajar ganar dinero y consumir si no no hacemos nada contra menos dinero tengamos menos gastamos no cambio el piso no cambio las ventanas no cambio las persianas me jodo no voy a tomarme una cerveza ni me voy de vacaciones luego hay que luchar porque porque se puede se puede y hay muchas maneras de que las pensiones cada vez sean más cortas o por lo menos que no sea grande sin coste alguno para el gobierno sin coste alguno porque el gobierno coge y dice bueno este año suben las pensiones tanto vale hay dos o sea siete millones de pensionistas y dos que salimos a quince euros a diez euros a dos euros pero para todos iguales porque coño no yo lo que te quiero decir es que sea para todos iguales y que no sea para donde cobra tres mil euros o dos mil ochocientos el dos por ciento o el tres por ciento no es lo mismo el tres por ciento de quinhentos euros que el tres mil y un año y otro y otro y otro y otro se va sumando y cada vez no por favor no no por favor bueno pero vamos a ver lo que cuesta y vamos a repartirlo en los pensionistas que hay para que por lo menos perdamos menos poder adquisitivo porque claro si le suben el IBI a un señor del ejército o a un banquero que se acumulan bien jóvenes y cobran tres mil euros pues oye que me suben el IBI que me lo suban pero hostia que me lo suban a mi por favor me hunden después de toda la vida pagando impuestos esto le he dicho que cuando era joven y ganaba mucho dinero hay trabajado en fábrica hay llevado la tienda de electrodomésticos para adelante llevaba ventas de gas de naranjos en producción vale pues ahora ya soy mayor y por eso no voy a poder vivir yo en mi casa porque si vais los impuestos así pum 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 pero si lo vais a hundir todo si nadie quiere ser español por favor si es que no quiere ser los catalanes se quieren ir los otros también los otros también anda pregunta déjalo al peñón si quieren ser españoles por favor pero que somos en España como que hemos sido joder por favor los del PP no tengáis tanto hambre de dinero que todos somos personas todos queremos ir bien hombre hay que convencer a la gente de que vote no no si no votáis se nos van a comer se nos van a comer yo que quería que os diga os pido un apoyo y una persona sola no puede cambiar el país ni el pueblo necesito apoyo ya somos unos cuantos a ver si se puede hacer algo para cambiar la situación esta que se está vaciando el saco se está vaciando el saco y aquí no hay quien lo diga el saco vamos a ayudar al emprendedor ¿cómo se puede ayudar al emprendedor? joder habéis estudiado carrera algunos dejándolo trabajar y cuando la empresa de negocio decir ya no negocio te empiezo puedes empezar a pagar el dinero uno cuando empieza a trabajar porque yo he mantenido muchos trabajos aparte de trabajar en fábrica 30 años he sido autónomo y cuando uno empieza se tiene que poner dinero hay que poner dinero si tú te embargas y luego no funciona la cosa que coño dejar que abran fábricas negocios con el IVA ese que consumen ya es bastante ya se paga si yo pongo una tienda a un bar cuando compro ya estoy pagando impuestos pero dejarme dejarme que yo abra que yo funcione y cuando los datos que están que yo ya he comprado tanto IVA y tanto tal ya funciona esa empresa pues vale vamos a ver de qué forma puedes pagar los impuestos es mejor trabajar que subvencionar a la gente no sé no sé y no hay estudiar que los tontos no son ven 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 vale amigas sabes que me da igual que me contestes que no tú hablas tú hablas de que parece que el mal de el mal del taxe se ocupa como funcionante del PP yo tengo que decirte que el gobierno central del PP la fue llevó borrando un año y medio he hablado de esto muy alto más de año ¿dónde llamas? ¿dónde llamas? ¿dónde llamas? ¿dónde llamas? yo creo que bastante vamos a hablar de los que estaban antes de eso yo creo que voy a llamar y de las formas que se han hecho por el pueblo son las que están haciendo que tenemos posibilidad de salir de la gente sin y creo que la mayoría de los que también piensan eso y yo sé que no concuerdo con tu pensamiento la mejor y conseguir que esta vez cada vez cada vez cada vez sea creído en el estudio de todas las cosas en orden en las cosas y que aparte se pueda empezar a generar aunque sea la única solución en la medida de las cosas y teniendo en cuenta de que estamos hace un año en medio que va a intervenir y que algo se ha hecho en este medio algo se ha hecho pone pone ven aquí ven aquí sé que mi problema con los que hay aquí es insignificante pero para mí supone un problema yo lo único que le pido una cosita nada más que no mienta por lo menos con respecto a mi persona porque si hoy yo no estoy aquí usted y yo hemos hablado me gustaría saber de qué porque usted y yo no nos hemos visto nada más que sería que fue mi caso para pedirme el voto entonces ha dicho que en mi calle hay una 50 Leo porque como no quiero mentir me lo he apuntado ¿me deja? ¿me deja? dice que unas 50 personas están casi todas a favor durante todo el año viven ocho familias ocho familias cinco están en contra solo tres a favor lo que pasa es que nadie quiere llegar hasta el final por no enemistarse con los vecinos yo tampoco aunque ya me los he puesto de contra pero no es mi problema es su problema luego quiere comparar las fiestas de mi urbanización que son unas fiestas de una asociación privada con las fiestas patronales no se puede eso es algo que deciden unos cuantos y ellos deciden que lo ponen en mi casa de hecho aquí pegado al muro de mi casa que eso no es legal tampoco los vecinos de la calle que están de acuerdo que se lo pongan en su parcela no en la mía en el momento en que esté en la suya aunque sea dos metros más para allá yo me tendré que callar la boca pero es que la tengo en la mía en mi casa y durante dos años no me dejaban ni entrar a guardar el coche tenía que apartar donde encontrara sitio hasta que ya me plantee y solo le hago una pregunta ¿usted va a seguir apoyando las fiestas? ¿les va a seguir dando permiso proporcionándole las vallas para cortar las calles porque se las facilita el ayuntamiento y subvencionando parte de esa fiesta? solo quiero que me conteste a eso ya que por escrito que he hecho cinco registros de entrada usted que tanto dice todo por registro de entrada pues el difunto del sanatorio no lo velará nunca si tiene que ir por registro de entrada muy bien dicho y lo de este señor concejal tampoco si tiene que ir por registro de entrada llevo cinco no me han contestado a ninguno simplemente el señor Antonio Celta que le doy las gracias nuevamente quiso entrevistarse conmigo lo que pasa es que me dijo que no dependía de él que el ayuntamiento se lavaba las manos ¿cómo se lava el ayuntamiento las manos? cuando les da permiso les subvenciona parte de la fiesta y este año como han tenido un poquito de conocimiento no les han dejado hacer la desperta en una zona boscosa donde yo vivo una desperta yo es algo que no concibo me imagino que con la de registros de entrada y con toda la documentación que ha aportado alguien habrá leído y habrá dicho es una incoherencia ¿cómo vamos a dejar que piden retarnos? es lo único que he conseguido este año y diez días de ruidos en una fiesta privada yo me he montado a una asociación y me dedico todos los sábados a ir dando morcillas proteínas perdón por la expresión es que es una fiesta privada no es una fiesta patronal ¿por qué la tengo que sufrir? yo no tengo los mismos derechos que ellos y usted ha dicho que hable yo he hablado con Mesa que me imagino que es por la afinidad que ustedes tienen que tanto lo apoyan y me ha mandado no voy a decir dónde entonces yo ya no tengo que hablar nada más con esa persona he recurrido al ayuntamiento a ver cómo se posicionaba aún estoy esperando que me digan algo y yo le pregunto simplemente no tiene que decir que sí o que no va a seguir apoyando la fiesta concediendo el permiso y subvencionándomela subvencionándola solo quiero saber eso sí conmigo no yo no represento a nadie yo no soy nadie exactamente uno o dos vecinos no somos nadie pues yo pago mis impuestos como ellos y por cierto cada vez más caros sí, sí, por supuesto sí, sí bueno, no pero ha contado mentiras ya ha empezado contando mentiras si me permite sí, sí, sí si no me he hecho me voy vamos a ver el ayuntamiento y según decía se muestra lo de los vecinos para el tema de las fiestas en las fiestas de los colegios en el que colaboran sobre todo colaboran más que en especie en el que no no sabemos colaborar colaboramos en subministra del tablado en vallas los castillos también los haces más posibles y ahí algún de los festejos sí que no para el ayuntamiento con castillos con castillos con feos suele hacer eso que es lo que suele hacer el ayuntamiento desde luego lo vamos a seguir haciendo en toda la superación de seguridad en la suya en la suya y este ayuntamiento no va a poder exigir a los vecinos que también de la superación de sus festejos si ellos no quieren ustedes son parte de la fiesta son mayoritarios no hace falta que pierda el tiempo conmigo puede contestar una pregunta más interesante importante que a mí ya me lo ha dejado claro yo tengo varios ruegos a ver el primer ruego es que hay dos derechos fundamentales en la constitución española uno es el derecho a una vivienda digna y otro es el derecho a un salario digno cosa que en este país no ha cumplido ningún partido político de los que ha gobernado ni en el gobierno central ni en el gobierno autonómico ni en los ayuntamientos y bajo mi punto de vista cualquier político que sea incapaz de cumplir ese derecho debería demitir dicho lo cual la plataforma de afectados por la hipoteca va a presentar una moción a todos los ayuntamientos de la comarca solicitando que no se paguen las plusvalías de las viviendas que se entreguen como dación en pago hipotecaria se presentará en los próximos días por registro de entrada la moción dirigida a todos los grupos políticos y aparte se os remitirá a todos por correo electrónico la misma moción por si se trasfapeles por el camino esperamos que en el próximo pleno esa moción sea aprobada sin modificaciones por unanimidad de todos vosotros segundo quería hacer un par de preguntas sobre el tema de la ambulancia que se retira en Buñol y sobre el centro de especialidades sanitaria en agosto sobre el tema de la ambulancia el partido popular de la comarca emitió un comunicado de prensa diciendo que la ambulancia que nos robaron en febrero de este año ya la habían devuelto al ambulatorio de Buñol gracias a sus negociaciones resulta que que no es una ambulancia es un taxi con dos sirenas sin personal médico que depende del hospital de Manises que tiene una bombona de oxígeno y un conductor que no tiene formación médica ni puede asistir legalmente a ningún enfermo y acude sobre las tres de la mañana y se va sobre las seis de la madrugada entonces me gustaría saber por parte del señor alcalde por qué ha mentido el partido popular en esto emitiendo ese comunicado de prensa y sobre el centro de especialidades en abril del año 2011 el partido popular de la comarca emitió otro comunicado de prensa diciendo que el centro de especialidades sanitarias comarcales estaría en funcionamiento en el año 2013 el 23 el 23 de noviembre de 2011 el partido popular de la comarca emitió otro comunicado de prensa asegurando que estaría en funcionamiento en 2015 dos años después y si no recuerdo mal el 23 de agosto de este año el conseller de sanidad a pregunta parlamentaria respondió que no está previsto ni en estudio construir un centro de especialidades sanitarias en nuestra comarca entonces quien miente el partido popular de la comarca en abril de 2011 el partido popular de la comarca el 23 de noviembre de 2011 que dijo que lo construirían dos años después o el conseller de sanidad que dice que ni lo han mirado ni lo van a mirar de momento es todo gracias dos cosas respecto a la ambulancia yo tengo que decirte que yo desconozco técnicamente si es un coche con dos tal pues no lo sé TNA transporte no asistido en estos momentos en estos momentos salirá a nosotros donde dice se va a establecer un servicio continuado de asistentes en Italia 24 horas y eso es lo que nosotros trasladamos si eso no es exactamente el tipo de servicio que tenemos anteriormente yo en cierta medida todo lo yo desde luego es la primera vez la primera vez que no soy de esto no tenía el documento ni lo he visto ni lo he sacado pero no lo he seguido ¿vale? en cualquier caso a mí me consta que desde el propio Partido Popular en Puñol no nos han trasladado esa preocupación porque en realidad estaba en su momento nosotros si no teníamos nada desde las de que es de la lucha desde las 6 de la mañana o las 8 de la mañana ya no tenemos un TNA algo hemos mejorado a lo mejor para ti es suficiente y habrá que conseguir que sea un servicio vital más vamos a ir trabajando pero algo algo que parece que a ti no te gusta esa solución la vez es suficiente pero algo hemos mejorado eso al menos OMS estudios de la OMS simplemente la Organización Mundial de la Salud miran las necesidades por habitante y en segundo lugar respecto a los centros especialidades que estuvieran en 2013 que no fue el Partido Popular lo dijo la propia Secretaría Autónica de la Consejería porque yo estuve en esa reunión y fueron declaraciones de la Secretaría Autónica de la Consejería punto número 2 el que tiene construye centros especialidades en esta reunión no es la Consejería el que tiene construye centros especialidades es el concesionario es Sanita pero tiene su contrato lo tiene en su contrato y tiene que pagarlo no es la Consejería que tiene con dinero con dinero público pagarlo lo tiene para Sanitas que en su contrato tiene la construcción de un y eso es a lo que la Secretaría de la Consejería se dirigió y eso es lo que yo personalmente creo que tenemos que salir creando para que se consiga porque si se hace un centro especialidades en esta comarca lo que tiene que es pagar ese coste no es la Administración impugnada sino que tiene que ir contra el coste del convenio vamos porque si no nos va a tocar pagar nosotros vamos hay un contrato donde no todas las situaciones sanitarias que se tengan que hacer en esta área de gestión de las ciencias sanitas y están cuantificadas el dinero que tiene para inversiones yo aunque no he visto si no el libro siempre se ha dicho que estaba incluido un centro especial así que además el propio contrato configuraba que se iba a ejecutar eso es lo que a mí me ha encontrado yo no he visto preguntando de organizarlo pero es lo que yo siempre he oído de las cosas de los responsables de en concreto del consejero te pasaré por correo electrónico pregunta y respuesta del consejero hola soy Juan Rosalé ya me conocéis soy nacido en chiva soy hijo de chiva al igual que aquel hombre de ayuda azul siento vergüenza de verme representado por toda esta gente que dice representarme a mí que no es verdad mi forma de pensar y la suya es totalmente divaliente es un grupo preguntar al Estado no es un meeting político es un meeting político donde tú convocas un día te dices lo que quieras aquí te invito a una sala que no lo pienso de que tú ha hecho una reflexión sobre la política de su gobierno y un reto tú puedes hacerlo exactamente igual ahí está es el uso de la palabra estoy diciendo que estoy corrigiendo que es el uso de la palabra yo donde tengo que hablar es aquí esta casa en la que tengo que hablar y esta sala es para que yo y todo lo que está en la que yo pongo al que habla aquí o que hable aquí eso de ahí a tu disposición ¿dónde quieres que me ponga? aquí a tu disposición yo te tomo la palabra sí que queremos sí que queremos bueno dicho esto aquí parece que todo lo que se paga el muro de no sé qué la vía de no sé cuántos es subvencionado o sea todo viene no sé cuánto dinero que da la diputación menos esto que da el pueblo si todo viene subvencionado el dinero del pueblo donde no está vamos a ver eso para empezar luego tantas cosas hay que se me va de la cabeza pienso que un pleno cada dos meses para poner plenos de doce puntos es una barbaridad valdría la pena hacer uno cada mes y hablar seis seis puntos y a las diez a casa cerrar todo el mundo es una forma de desgastar quería decir muchas cosas pero en cuanto a la señora que tiene problemas con los niños me ha roto ahí me ha roto siento verdadera repugnancia por los políticos que consienten todo eso y también por todos los que están detrás que cuadran las cuentas a martillo para que cuadren que hacen esto y lo otro y entre todos consienten que la cosa esté como está de pena y si tú no te puedes saltar las reglas de no sé qué de la diputación yo sí y me las puedo pasar por los cojones y si las señoras no tienen casa esta noche voy con un tablón y un puntal y reviento una puerta y la meto en una casa porque lo que hace falta son cojones para no dejar a nadie en la calle no para meterlo sino para no dejarlo qué vergüenza ¿tienes asuntos sociales? qué vergüenza que llegar hasta el extremo de que una mujer con dos hijos vaya a la puta calle y no tenga nada tú no le vas a pagar la basura un millón y medio de hace cuatro o cinco años que si lo hubieras pagado hace cuatro o cinco años el abogado ese tan listo tan amigo tuyo no hubiera hecho perder el tiempo que más vale que lo tenemos a la calle porque pierde todo lo que donde se mete lo pierde pero nos cuesta dinero a ver que me centré es vergonzoso si esa mujer va a la calle os juro que reviento la puerta del ayuntamiento y la meto aquí os juro que es vergonzosa que una mujer con dos hijos se chiva vaya a la calle y no hay que tener huevos para meterla en una casa hay que tener huevos para dejarla en la calle pero ¿a dónde vamos a llegar? este es el PP este es el PP el que no deja a la oposición sea del partido que sea hacer las cosas bien y que vosotras tampoco las hacéis bien ya me meteré más en el caso de esta sí que me enteraré más el polideportivo de los creadores de brotes verdes este poli es una ruina ¿qué? este año ¿qué? ruina total no hemos ganado ni papipa ¿por qué? porque no saben hacer la cosa bien se les queda el puesto grande no tienen ni puta idea de por dónde van hay ayuntamientos que lo llevan cojonudamente Mislata ocho mil chiquillos un pase al principio de verano el mismo día que se acaba la escuela cinco mil apuntados cinco pavos cinco euros no ciento cincuenta el trimestre de los bebés de la piscina ni mierdas de sal cinco euros familiar el pase es familiar papá, mamá tres chiquillos cinco pavos papá, mamá abuelito y niño cinco pavos la unidad familiar cinco pavos para todo el verano ¿sabéis cómo estaba la piscina? ¿sabéis cómo estaba la piscina? se puede ir con pelota se puede ir con el pato de gomba puedes jugar puedes hacerlo aquí aquí no puedes hacer nada no puedes llevar un bocadillo no puedes llevar que has de gastarte a dos cincuenta la entrada no puedes jugar a la pelota no puedes hacer nada eso es una ruina ¿qué consiguieron? a principio de temporada el mismo día que se acabó la escuela cinco mil niños a cinco euros ¿cuántos son? veinticinco mil pavos veinticinco mil pavos ¿qué tenemos? dinero en efectivo para afrontar la temporada que viene para llamar a un socorrista y pagarle porque tenemos el dinero en el bolsillo no hemos hecho no hemos abierto aún pero ya tenemos el dinero en el bolsillo podemos poner cosas podemos hacer actividades podemos hacer cosas porque tenemos el dinero aquí ha pasado el verano y el siete o el ocho de septiembre ya no había nada ¿no? ¿cuántos? antes antes no había nada fudito tenemos doscientos niños no sé qué las chiquilladas dicho así parece que tenemos antes antes habían quinientos niños hay trescientos niños menos que antes no, no eso es verdad eso es verdad que no existía el fudito no, no, no Yo me he referido en que ahora hay un club de fútbol que tiene doscientos y pico, una escuela municipal de fútbol que está todo el año con doscientos. A doscientos y cincuenta la hora de las pistas. A doscientos y cincuenta la hora. ¿Quién está dispuesto a pagar doscientos y cincuenta si tiene cuatro chiquillos para que vayan a jugar fútbol? ¿Quién va a ir? Algunos oídos muestros o algunos sí, pero los que cobran cuatrocientos euros o nada, que parece mentira, que no seáis conscientes de lo grave que es que hay familias que no tienen ingresos, ni un ingreso, ni un puto dos cincuenta para la piscina. Te vas con la abuela y pasas a la tarde y pasas a la abuela y que te dé de merendar. Esa es la verdad. Organismo, el muro, ¿qué vamos a hacer para contener no sé qué depósito que habría que haber hecho hace no sé cuánto tiempo? Cojonudo. ¿Quién lo hace? ¿Ha salido esa subasta? ¿Lo pueden hacer en cofradores de chiva? ¿Hay alguna empresa de chiva que lo haga? ¿Hay gente con cojones en chiva que diga, quiero saber lo que cuesta que yo lo voy a hacer por menos? ¿Hay opción a eso? O nos enteraremos todos cuando ya veamos al tío ahí currando, que luego resultará que será el sobrino de uno de no sé qué, de la devolución de no sé cuántos. Aburrido me tenéis. Aburrido. Me dais vergüenza. Y no estoy hablando a nivel personal. Cada uno tenemos, yo por lo menos soy una persona, con muchos defectos y muy pocas virtudes. Pero si hay algo que no es o jamás en mi vida es reírme de nadie ni burlarme de nadie. Ni de un tiego, ni de un contito, ni de un cabello. Ni de una razón que yo. Ni de una razón que me enseñó mi padre cuando era así. Pero yo voy a agarrar al pecho. Jamás en mi vida me he burlado de nadie. Y lo que esto es una burla. Tú reo. Tus respuestas a la gente son una puta burla. Hablas tú cuando tendría que hablar esta. Hablas tú cuando tendría que hablar este. Hablas tú cuando tendría que hablar este. Y no dejas hablar cuando tendría que hablar este. ¿Esto qué coño es? ¿Tú quién te has creído que eres? ¿Tú te das cuenta de que sí? Dispones de la confianza de la gente. Y puedes hacer una cosa en la Casa de la Cultura. Tienes nuestro voto para cuatro años. Para cuatro. No puedes hacer una concesión a treinta años porque a ti te sale de los huevos. Porque te estás pasando veintiséis años de lo que te toca. Eso es para empezar. No tienes por qué. El día que se te acabes, si luego te renuevas, tú renuevas. Pero tú de qué vas veinte años por delante. ¿Quién eres tú para hacer eso? A mí no me tienes que dar explicaciones. Solo te pido que no contestes. Que el tiempo que me vas a emplear en mí, se lo des a otra persona que haga preguntas. Si la mente no la haces el placer, pero tiene otro derecho en una contestación. ¿De acuerdo? Yo tengo el derecho de irme y lo viste. Esa es la educación. Esa es la educación que vamos a tener. No, que no me juro de nadie. Yo creo que me he enseñado el respeto a todos. Pero no voy a resistir. Que me contesten, ¿no? Porque sabes que una de las cosas que has hecho que me gusta es que es un mal educado. Es un mal educado. Es que es una constante. Y que te traigo más que una complejidad y problema. ¿A mí? No te consiento a nivel político. Y a nivel personal yo aún no he hablado con la Virgen, José Manuel. Yo aún no he hablado con la Virgen. ¿Sabes? Si quieres hablamos de las personas. Que te sientes y que escuches la contestación si quieres. Y si no vas a escucharla, pues... Me voy a sentar. Y te voy a oír. Pues te agradezco. Vale. Juan, yo te insisto. Luego me sentaré. Ahora estoy en el Dios y no me quiero sentar. Yo te insisto. ¿A mí? Todos esos principios. Sí, gracias, cariño. Todos esos principios que... Nadie quiera ahogar. Todos esos principios. Si me queréis hablar. Todos esos principios que tú instas a que debían de existir y según tú no existen. Y no existen. No tenemos ni nada. Nos estamos aquí a todos. Nos digo que menos. Yo te... Yo lo que te agradezco es que con la misma valentía que estamos aquí arriba. Nosotros nos afectamos a los ciudadanos. Nos afectamos a las elecciones. Escribamos lo que queremos hacer. Nos dejamos de su confianza. No de todos. Con la misma regla del juego, tú vengas aquí. Porque entonces lo que tú digas sigue teniendo la autoridad, el respaldo de toda la gente que he confiado en ti. Pero hasta ahora no deja de ser la opinión tuya que la haces como general de todo el mundo. Te aportas como portavoz de todo el mundo sin tener respaldo de nadie que por lo menos de momento se le conozca. Y eso es lo que te quiero con hacer. Vale, tienes razón. Y es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Es lo que tenemos que hacer. No entiendo que te arroques en portavoz del mundo ni que creas que tu opinión es la mayoritaria. Y te insto a que si eso lo piensas de verdad y te lo crees, te presentas a las oficinas. Te enfrentas a los ciudadanos. Te expliques lo que quieres hacer. Porque yo te aseguro que creo que por la vía de ir pegando patadas en las puertas para ocupar viviendas no vamos a irnos. No, ¿verdad? Es mejor dejar que los tiren a la calle y no haces nada. Tú como alcalde que eres tienes un poder que los demás no tenemos. Tú puedes impedir que esa persona vaya a la calle. Tú podrías haber adelantado un dinero en vez de hacer otra cosa. Haber adelantado que cuando le pusiera la paga ya te lo devolverá. ¿Puedo intervenir un momento? No, pues sí, te voy. Mira, vale. Porque para el convenio sí. Pero puedo contestar. No puedes contestarle porque de hecho como se ha dirigido mi persona que tiene contestado. Ahora, si alguien se consulta y te pregunta algo, le contestarás. ¿Ya no puedo intervenir? Juan, te toca. Te voy a intervenir. Mi tema era sobre el tema de la torreta. Hace medio año por ahí solicité unas papeleras para que la gente que fuera allí con los niños y todo eso, pues que las tiraran allí, obviamente pues no está. Otra cosa sería las luces. Las luces se encienden seguramente cuando llegan las fiestas o cuando la gente en verano pasea y lo ve. El resto del año está oscura. Se meten guardillitas de porrero, empiezan a traficar droga y eso pues la verdad, si hubiera un poco de iluminación pues todo eso se evitaría. Si se pusieran unas cámaras aunque fueran de plástico, como dicen, ya ven la cámara y los traficantes pues ya son ideas que a lo mejor os podía valer alguno y tal. En el tema del callejón, pues yo allí pondría pues unos urinarios, por lo menos la gente que va a venir a cagar que apriete el agua y que estaría más limpio aquello. No, yo detrás con la manguerita limpiando todos los días y aquí hay una regüenza. También solicite hace medio año pues como todos los parques, unas verjas para que a ciertas horas del día se abran y se cierren, por lo menos se respetaría más el entorno aquel, ya que es un entorno de bien cultural para todo el pueblo. Y aquí me parece pues, si miras las baranditas abajo, están llenas de colchones, están llenas de carros de niños que tiran por allí, o un vertedero y eso pues, pues la gente que viene de otros pueblos pues no está muy bien visto aquello, y menos para los vecinos que no lo tenemos que tragar. Gracias. 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 Gracias.